Hola, hola, buenas noches. ¿Quién anda por aquí? Buenas noches. Buenas noches. Olivia Coy dice desde Guatemala, saludos desde Guatemala, muchas gracias, Olivia. Hola, Gemaya Vázquez, ¿cómo estás? Buenas noches para ti y para todas las que se vayan sumando a esta clasecita del día de hoy. ¿Cómo han estado? ¿Qué tal su día? Consuelo Marquez dice, buenas noches. Erika Flores, Rosario Miranda, Mónica Zazueta, bendiciones igualmente, chiquillas. Y pues, bueno. María Teresa Morga, buenas noches, ¿cómo estás? Alei Gaitán, María Teresa, Miranda Vane, Vargas Lilia, hola. ¿Cómo están, chiquillas? Bueno, a ver, dice, hello, mis bonitos, ay, mira, bonita forma de escribir hello. Saludos desde San Marcos, buenas noches, maestra, dice María del Carmen, Adriana Ramírez, Verónica Cadena, María Teresa Gervasio, Norma Arteaga Carrasco. ¿Cómo están todas ustedes, chicas? Yadi Arriola, Jessica Cruz, buenas noches, un beso grande desde Puerto Rico. Ok, igualmente, buenas noches, María Anaya. Gusto en saludarla igualmente. Silvia Elena, Elvis Kars, Norma Tenorio, buenas noches. ¿En cuánto están esos moldes? ¿Cuáles moldes? Hoy todos los moldes están al 6% hoy y mañana. Mañana 12 de la noche cierro mi promoción y continuamos al 4%. Pero por hoy y mañana 6%, chiquillas, ¿sale? María Cristina Graciela Sánchez, ¿cómo están? Hola, Ana Ruiz, buenas noches, chicas. Hola, Ivonne González, me alegra mucho ver su notificación en mi celular. Muchas gracias, chicas. Sé lo que se siente porque he sido admiradora de muchas y soy admiradora de muchas artesanas, chicas. Y de verdad que sí es grato cuando dicen, tal está transmitiendo en vivo, está padrísima la onda. Miren, les voy a enseñar un trabajo que tengo que entregar el día de mañana. Y es un padrecito, miren. Miren, es un padrecito que me pidieron que le pusiera así, presbítero Rubén. ¿Qué les parece? Ustedes ven al revés el nombre, pero está correcto, chicas. Hola, buenas noches. Ya está mejorcita, sí, chiquillas. Judit Morales, Rosa Cruz, Olvera, Vero Reyes. Buenas noches. Buenas noches a las que no alcancé a saludar, chicas. Azucena de la Rosa. ¿Cómo están? Pues ahí tenemos, chicas, a nuestro Judit Morales. ¿Qué tal tu día? Muy bien, chicas. Bueno, pues como siempre ven y ya saben que a mí el día se me hace corto. Necesito un día de 48 horas para que me rinda, pero aquí andamos, chicas. Y pues voy a tratar de dar esta clase, pues rápido. Mira, mis dos horas, porque tengo que entregar un trabajo a las 10 de la mañana. Miren, yo les quería enseñar este padrecito, chicas. Les voy a decir por qué. Miren, vean la parte de abajo. La parte de abajo. Y esto lo logré con la maquinita, la que me regaló María Andrade. Por eso estoy enamorada, chicas, de esto. Y les voy a decir una cosa. Voy a hacer la compra de otros moldes que también me regalaron una de ustedes para mis moldes. Y entonces voy a, ya mandé a pedir, bueno, voy a mandar a pedir unos suajes también que pronto llegarán. Y pues miren, chicas, estoy más que emocionada porque algo tan sencillo. Pero miren cómo le dio una vista diferente a la parte de abajo de esta sotana. ¿Qué les parece? Hermoso, dice Elia, Verónica Coxka. San Juana, Robledo, no te había visto. Bienvenida. Haciendo belleza, te felicito. Marta Navarrete. Irizol, está padre, sí, chicas. Silvia Elena Marín. Elia Rodríguez, Verónica Coxka. San Juana, Vicky Lascano. Mari, Judit Morales, Norma Arteaga. Marta Navarrete, Cecilia. Pami Bisuet, Esperanza Mandrique. Paola Mitzgar. Pami Bisuet, Norma Arteaga. Y las que ya se me pasaron. Bueno, dice, está padre. Qué bonitos trabajos. Ahora, mis, está hermoso. Gracias, chiquillas. Guau, pues sí, chicas. Entonces, no me podía ir sin dejarles de presumir. Miren, de verdad, qué bonitos los terminados. Y les voy a enseñar rapidito, rapidito, cómo lo logré. Bueno, no cómo lo logré, ¿con qué? Que es la maquinita que les digo. Está cara, chicas, pero yo creo que vale la pena por ese tipo de terminados. Imagínense cuando tengamos más suajes. Y el suajecito es este, chiquillas. Es este de este tamaño. Y junto con la maquinita, chicas, logré los cortes y los fui uniendo. Miren. Bellísimo, muy bonito, como todos los trabajos que he visto. Gracias, chicas. Yadi, Blanca, Valdez, buenas noches. Bueno, pues el padrecito nada más era para enseñárselos y para enseñarles esto que venía incluido con la maquinita. O no sé si ella me los mandó estos aparte, pero bueno. Ahí está, chicas. Entonces, esto era algo que sí no podía dejar de presumirles porque me enamoró. ¿Ok? Bueno. Sale, chiquillas. Ahí vamos a dejar la maquinita. Buenas noches, María Andrada, desde San Antonio. Ahí está, María. Mira, mira qué logré con la maquinita que me mandaste. Y yo estoy bien rete contenta. Bien, bien contenta porque vean este terminadito de lujo hermoso. Muchas gracias de nuevo. Carmen Montiel, buenas noches. Buenas noches, me encantan mucho sus trabajos. Poco a poco compraré mi material. Así es, chicas. Poco a poco yo he estado muy bendecida desde que estoy dando las clases para ustedes, chicas. Y estoy que todavía no me la acabo con mi maquinita, chicas. Estoy que no me la acabo. ¿Ok? Entonces, bueno, voy a cerrar por aquí unas pestañitas que tengo de más porque, chicas, yo quiero el día de hoy comentar con ustedes si el Mickey que hagamos hoy, para salir del Mickey tradicional, lo hacemos tipo hipster. Ahorita quiero enseñarles a qué me refiero cuando yo les digo tipo hipster, chicas. Déjenme abrir la página donde yo encontré la fotito. Y bueno, a ver, voy a traer mi celular. Lo voy a desconectar de aquí. Lo voy a traer por acá. Y miren. Miren. ¿Qué les parece, chicas? Siento que está padre, bonito, diferente de lo normal. Y se me ocurre hacerlo arriba de esta cajita. ¿Cómo ven? Díganme ustedes qué les parece. Ahora vamos a leer unos comentarios. Aquí ustedes son testigas. Hermosa, buenas noches, voy llegando. Y quien me diga normal, pues, ya saben, las cinco primeras que me digan normal, nos vamos con un Mickey normal. Este, de hecho, chicas, si ustedes se fijan, tiene incluso la cara en blanco, ni siquiera es en color carne. Algo así muy parecido, chicas. No les estoy diciendo que algo igualito, pero, ¿cómo ven ustedes? ¿Qué opinan? ¿Lo hacemos así o hacemos al clásico Mickey normal para que combine con nuestra muñeca de ayer? A ver, voy a volver a poner esto por aquí. Aguántenme, por favor. A ver, volteo. Ya estamos por aquí de regreso. Déjenme contestarle a uno de ustedes. Bueno. Quiero ver comentarios, chicas. Lindo el padrecito. Gracias. Mari, desde San Antonio, Texas. Dice, yo siempre he querido esa maquinita. Me fascinan las cosas que no puedo realizar. Yo era mi sueño dorado, chicas. Y me hicieron un favor de regalármela. Este, Mari me dijo que era por mi cumpleaños. Y yo estoy más que agradecida con ella. Buenas noches, Vero. Rosario, Rosario, Figueroa, Leslie Karen, Magimac, Berenice, Susan Bello, Susan Axe Bello, More Mendoza. Siempre activa, bella mis gracias, chiquitas. Siempre activas. Maru Castro. ¿Qué modelo es esa máquina? Pues, miren, yo no sé de marcas y de modelos. Pues, yo no he tenido otra maquinita de estas, chicas. Pero, aquí nos dice que, aquí dice Cidequic. Cidequic. Y por aquí atrás nos dice Cixi, chicas. Por aquí atrás nos dice Cixi. Sí, Cixi. Sí, Cixi. Entonces, es la pequeñita, chicas. De hecho, esta de tamaño es de 6 centímetros. Para que más o menos la conozcan. Pero, pues, ahí está, chicas. Esta es la maquinita, ¿ok? ¿Qué modelo es esa máquina, Judí? Es esta súper. Buenas noches, Vicinti. Hola, está hermoso, mis. Berenice, sí, hagamos ese. Ese mici ya está padre. Sí, mis hermosos. Ok, chicas. Ya juntamos los 5. Nos vamos a quedar con el hipster. De todas maneras, recuerden que aquí en esta página tenemos en venta los moldes para un mici y una mimi normal de 25 centímetros. Independientemente de esta que fue la que hicimos el día de ayer. Ok, bueno. Ahí les dejo, chicas. Ahí está mi número de teléfono. Para las que quieran mandar whats, para cualquier información, estoy a sus órdenes, chicas. María del Carmen, Fátima, María Andrade, sí, algo nuevo. ¿Cómo no? Juanita, Juanita Suazo, llegando de la casa de la patrona. Hola, Juanita. Yo quiero una hada madrina como la tuya. ¿Qué creen, chicas? Que no tengo una hada madrina. Tengo muchas hadas madrinas, gracias a Dios. De verdad, gracias a Dios por ponerlas a todas en mi camino. Las que me han aportado con algo y las que no. También, chicas, porque de verdad, el solo hecho de verlas por aquí, de ver cómo reproducen mis videos en YouTube, chicas, no saben cuán agradecida me siento. Está muy padre ese mici. Gracias, sí. Sí, mis. Bueno, Juanita. Juanita es una persona que tiene talento para hacer fofuchas. Sin embargo, no sé si es, bueno, no sé, sí lo sé. Tiene el día muy ocupado y atiende mucha parte del día a su mamá. Pero ojalá y un día te animes, Juanita, a abrir tu página y empezarnos a dar también unas clases. ¿Por qué? Porque yo he visto tus trabajos y sé que lo haces bien. Entonces, pues, es algo con lo que puedes también ayudarte, amiguita, y conocer mucha gente. Madrinas o no, mucha gente, chicas. Y, pues, vas a ver qué bello es esto. Maru Castro, Rosa Cruz. De hecho, Juanita también ha sido para mí una de mis madrinas en muchos momentos, chicas. No en uno, en muchos. Entonces, anímate, Juanita. Hola, maestra. Hola, Norma Suárez. Tú me avisas si te faltó algún molde, ¿eh? Antonia Solís, el que nos mostró Vicky. María Cristina, Cecilia Hernández, Edith Zamora. Que sea distinto a mi sermica y no el clásico, uno moderno. Ok. Bueno, chiquis, pues vamos, chiquis, ¿eh? Chicas, pues vamos a empezar. Y, bueno, un saludo a todas las que no alcance a leer. Y, pues, tampoco he hecho nunca este Mickey. Lo vamos a hacer juntas. Entonces, pues, vamos a estar casi casi a prueba y error el día de hoy. Todas juntas, ¿sale? Eugenia Alejo de UC. Desde Yucatán, gracias. Karina, Norma Suárez, Rosario Sánchez, Angélica Mendoza, Maguimar, Norma Suárez, Andrea Loaiza, Lore Arenas. Buenas noches. ¿Qué quiere que no, qué cree que no encuentra las bolas de uneser para el Pikachu? Están vacas en, están vacas en moda telas. Y la aparición le quiero hacer para su cumpleaños de mi nieto. Estoy a medias. Ay, qué cosa. ¿Qué precio se puede dar esa mimi de ayer? Pues, yo, chicas, yo, yo, yo la daría en 200 pesos. La daría en 200 pesos porque tiene buen tamaño, unos 200, 220, porque está la cajita de madera, chicas. Y yo creo que sí la pagarían. Pero, bueno, eso es lo que creo yo, chicas. Angélica Mendoza, Vanessa, que este año te llene de felicidad, paz y amor para ti y tu familia. Muchas gracias y te deseo lo mismo. Ay, de Joaquinillo, buenas noches, Lucy Girón. Hola, mimi, que está atrás, está hermosa. Pues, esta es la clase de ayer, chicas. Ya están los moldes disponibles, ya están en 50 pesos uno. Y mi oferta es de 4 por 100. Pero hoy y mañana, chicas, 6 moldes por 100. Los que quieran 6 moldes por 100, a excepción del tren y el trineo. Pero de ahí en fuera, todos los moldes entran de 6 por 100. Si a alguien le interesa, mándenme un WhatsApp ese número. Y les mando los catálogos con las imágenes. ¿Sale, chiquillas? Bueno, pues ahí está mimi. Y vámonos a hacer a su amor. Ok, dice, a mí me podrían mostrar sus frascos de piedritas que le dieron. Claro que sí, chicas. A ver, miren. Aquí, ¿qué está María Andrade? Aquí. Aquí los vamos a mostrar, miren. Son unos frasquitos tipo especiero. Y traen piedritas. Pero estas piedritas, chicas, son como si fueran diamantitos. A lo mejor aquí no se alcanzan a apreciar del todo bien. Pero son como unos diamantitos. Miren, rosas como me encantan. Y aquí está. Es rojo, rosa, amarillo, bueno, dorado. Y plateado, chicas. Ahí están. ¿Sale? Bueno, vamos a retirar esto. Y ahora sí ya vamos a empezar. Porque se me hace que algo no va a estar tan fácil el día de hoy. ¿Sale? Ver a Mendares. Buenas noches. Miriam Indy Ruiz. Cati Manualidades. Miriam Cortés. Felicitaciones. Andrea Loaiza. Enseñanos a manejar esa máquina. Sí, chiquillas. Con mucho gusto. Y el día de ayer o antes se las enseñe. Pero a ver. Me voy a dar dos minutos nada más para enseñarles. Y para darles y hacerles las ganas de asaltar al marido. Puedo pedirles eso como regalo ahora para el 14 de febrero. Miren, aquí tenemos, por ejemplo. Vamos a ver. Vamos a ver. El otro día lo hicimos con una calabacita. Yo no tengo muchos moldes, chicas. Pero quiero que vean lo increíble de los cortes tan perfectos que hace esta máquina. Y miren, vamos a probar con esta. Que es un bastoncito. Y estos huequitos, chicas, también los voy a dejar bien cortaditos, chicas. A ver, aguantenme. Vamos a traer la maquinita. Bueno. Esa es la maquinita, chicas. Entonces, esta maquinita trae estas dos que son las tablitas de corte, miren. ¿Sale? Entonces, vamos a poner un pedacito. De hecho, con que pongan un pedacito un poquitito más grande que la pieza sería suficiente. Entonces, bueno, miren los bordecitos que tienen aquí resaltados. Van hacia abajo, chicas. Y miren, quiero que vean qué bello, eh. Vamos a poner por aquí la otra plaquita. Y aquí hay una cosa, miren. Esta maquinita tiene esta palanquita para que a la hora de darle vuelta, chicas, esta maquinita tiene ventosa y entonces como que se pega el vidrio. Ok. Y miren, vamos a meter por aquí. Es más, vamos a voltearlo para que lo vean así. Vamos a fijar nuestra maquinita. Y ya tenemos aquí el molde dentro junto con el foamy. Y vamos a empezar, chicas, a jalar así. Simple y sencillamente para que se vaya comiendo, se puede decir, las plaquitas. Y vamos a hacerlo de regreso para sacarlo de frente aquí a la vista de ustedes. Ok. Miren. Ahí está. Ya salió de nuevo. Voy a quitar la maquinita de aquí. La voy a mover para acá. Y quiero mostrarles cómo cortó, chicas. Miren. Cómo cortó. Vean nada más este tipo de corte, chicas. Que no lo lograríamos ni con un exacto ni con paciencia, chicas. Este es un ejemplo de una figura así de sencilla, miren. Ahí quedó marcado. Y de verdad, miren nada más. Qué bonito. Qué bonito terminado, chicas. Y así como esto, bueno, pues así lo mismo hice con esta pieza que fue con la que le puse la falda al padre. Y muchas piezas más, chicas. Miren acá. Mari me hizo un favor de mandarme, por ejemplo, esta que es la del... La del... Fantasmita, miren. Y varias piezas que vienen por aquí y algunas que me mandó. Miren las de las calabacitas. Y pues varias, chicas. Ahora que me lleguen las otras, les voy a mostrar. Y trae estos, chicas, que son nada más para darle realce al foamy. Vamos a ver si con este pedazo se ve. Es que, ¿saben qué, chicas? A lo mejor muchas me van a tratar de presumir, chicas. Pero nosotros como fofucheras, digo, yo hasta cuando conocí esta maquinita, pues es como supe para qué era. Pero muchos lo desconocemos, chicas. Y a veces vemos trabajos y decimos, wow, qué bonito corte, qué bonito terminado. Y miren, con eso se logra, chicas. Y bueno, esta, chicas, fíjense, es un pedazo que no tiene nada. Y trae este librito que es como un sellito y dice, happy birthday. ¿Ok? Y miren, trae esta plaquita. Y ahora lo que tenemos que hacer es poner también esta que es otro tipo de plaquita. Y es lo mismo, chicas. Miren, empezamos a pasar por aquí nuestro troquero. Espero que no me haga quedar mal. Y si lo, si lo marque. Aquí no va a cortar, solamente va a marcar el contorno de este sellito. Y sí, miren, chicas, vean nada más qué bonito. Es que ustedes, bueno, lo van a ver al revés. Pero vean cómo dejó marcadito. Y esto se hace sobre papel y luego lijan el papel. Y resalta, chicas. Esto se ve bien bonito. Nada más es como, como un remarque de cositas. Miren qué bonito. Qué bonito se ve. ¿Sale? Y pues, bueno, chicas, ya la clase no es de C-6. La clase es de Miki. Entonces, vámonos con lo que sigue. Qué bonito tu trabajo, mis. Nos enseña a manejar esa máquina. ¿Listo, Andrea? Bueno, Zayda Pérez. Paul, Paula Merino. Mirta. Ceci, Juzán. Mónica González. Qué guapa se ve hoy. Gracias, chicas. Porque si vean mi cara real. Ceci Gutiérrez. Buenas noches, Juanita. Muchas gracias, Cinti, por tan bellas palabras. Así es, Juanita. Acuérdate que hay una cosa bien importante que nos hace falta en este, en esta vida y en los momentos difíciles. Y es precisamente un impulso. A lo mejor estaría padre, estaría fregón que nos dijeran. Te impulso, da tu clase y toma 20 mil pesos para que inviertas. Ojalá yo un día lo pudiera hacer con alguna de ustedes, chicas. Que sería un muy grato para mí. Sí, pero a veces también necesitamos un empujoncito con unas palabras, con una idea, con, pues, no sé. O sea, sí, no con una idea, con muchas ideas. Porque a veces uno ni siquiera lo piensa o piensa uno que no es capaz de eso. Y todos lo somos. Además, yo he visto tus trabajos. Ceci Gutiérrez, Claudia Yannet, Maricruz, Cava Rosa. Buenas noches, saludos desde Tamaulipa. Primera vez que le mando saludos. Gracias. Todos sus trabajos están bien padres. Entonces, gracias por compartir la conocida en el grupo de la maestra María Arroyo. Hermosa maestra María Arroyo también. Que, como siempre, le mando un abrazo. Porque apenas hace unos días perdió a su mamá. Y, pues, ella está ahorita en recuperación. Pero yo sé que ella puede con eso. Así que, Mari, por si te ves, me ves o por si alguien te lo dice, te mando de nuevo un abrazo fuerte, grande y un beso. ¿Sale? Alexa Feli, qué hermoso proyecto. Sí, chicas. ¿Y pondré a trabajar con plancha de cabello? Sí se puede, Lore. Claro que sí se puede. Jessica, ¿mis cuántos 100 pesos en dólares? Son 5 dólares. Pero si depositas por Paypal, necesitas depositar 5.5, chicas. Todas las chicas que me depositen por Paypal no me están depositando el dinero completo. Porque si yo les digo 100 pesos, tienen que depositar los 100 pesos más la comisión. Entonces, son 5.5 dólares. ¿Sale? Para que a mí me lleguen los 100 pesos cerrados. James Mesa, Maggie Mar, yo voy a realizar unos ramos de Stitch. Y por Quito, con el permiso de ustedes, séme suerte. ¡Claro! Mucha suerte, chiquillas. Y también, en estos días, vamos a realizar un ramo de Hello Kitty, chicas. Buenas noches, Lulú Martínez, Guadalupe Jiménez, Marta Ponte. Hola, chiquita, ¿cómo estás? Zelda Gutiérrez, Carmen Yuli, Cárdenas Yuli, Guille Han, Edith Alarcón, Maggie Mar, Mari Muñoz. Rápido, las termino de leer y empezamos. Gigi, hola, mis, esa maquinita, ¿cómo se llama y cuánto cuesta? Miren, chicas, yo la verdad no la compré. Me la regalaron, me la mandaron de cumpleaños. Nuestra amiguita Mari Andrade, que está aquí ahorita viéndonos. Y, pues, bueno, yo que ya la había checado porque ya tenía interés en comprarla. Está de 1.500 a 2.000, chicas, dependiendo de donde la adquieran. Carlos Murillo, buenas noches. Fátima Guadalupe, Mari Villalobos, Guadalupe Jiménez. Norma Arteaga, Gigi Jiménez. Y los moldes que le metió, ¿cómo se piden y dónde los podré buscar? Soy del Estado de México. Bueno, miren, yo aquí en Puebla encontré varias tiendas donde los venden carísimos, chicas. Carísimos. Pero ayer que Eneida Sazuetes, otra amiga, Angelito, también para mí, ella me regaló dinero para mandar a comprar unos moldes. Y me pasó también de paso los links, los links para que yo pudiera ir directamente a AliExpress y pedir los moldes, chicas. Y hay moldes desde 20 pesos. O sea, van subiendo, depende de la forma. Pero hay muchos moldes y les llegan, pues, unos días más tarde, pero llegan. Dios la bendiga. Gracias, Olga Lucía, Charles Paula, María Parra. ¿Es usted incansable? ¿Qué fortaleza y agilidad tiene? Muchas gracias, gracias, chicas. Ahorita, después de la clase, chicas, tengo que hacer cuatro muñecos. El muchacho me encargó al padre y otros cuatro. Nada más que empecé con el padre porque era para mí el más difícil. Pero terminando la clase, chicas, de hecho, no les mando los moldes hasta mañana en la tarde. Porque terminando la clase tengo que acabar esos muñecos porque los entrego a las 10 de la mañana. Maricruz Falcón. Don Pedro ya me está haciendo los estuches. Jacqueline Morales desde Bolivia. Pati Leal. Tengo muchos troqueles. Y de esos unboxing. Que no sabía que marcaban el foamy. Pues ahí está, chicas. Saludos, profe, desde Colombia. Dice Ruth Pulido. Vargas Lilia. Buenas noches. Sandra Chávez. Adriana Poco Poco. Blanca Patricia. Yadi Castelán. Mildred Ibert. Charito Guzmán. Norma Suárez. Lo puedo hacer con una plancha de ropa. Sí, también. También podemos trabajar el foamy con una plancha de ropa. Charito, Charito. Buenas noches. Adriana Ruiz. Qué bueno. Con el tiempo se llena de material para poder tener más ideas. Así es, chiquita. Karina Jiménez. Yo estoy comprando poco a poco mis materiales. Porque aparte es aprender en la clase. Aparte es hacerlo. Así es. Pati Cruz. Judín Morales. Marisol Pérez. Ulma Ramírez. Magui Mar. Magui Mar. Fátima Guadalupe. Mónica Ibarra. Maricruz Cabarroca. Hablando de Hello Kitty. Maestro, ¿usted tiene una aula de ella? Sí. Lo tenemos. Hicimos a Hello Kitty de cuerpo completo. Para la corona de Navidad. Y aparte hicimos las caritas de sus amigos personajes. Andy Menezes. Buenas noches. Mi terrera Silvelena. Mis dioses. Usted me ha animado a hacer mis moldes. Hice embarazadas. Y las vendí. Ese es el punto, chicas. Esa es la idea. Eudelia Fátima. Un favor, maestra. ¿Puedes saludar a mi sobrina Sol Sahara, por favor? Claro que sí, Sol Sahara. Muchas gracias por estarnos viendo aquí a Fofucha Sinti. De verdad, te mandamos un abrazo. Y, pues, un besote desde aquí, desde Fofucha Sinti. Gracias por estar aquí, chiquita. Veranice Martínez. Pati Leal. En AliExpress están baratos, pero tardan. Pero llegan. Eso es lo importante, chicas. Mientras no nos animemos a hacerlo, a pedirlo. Pues no nos van a llegar. Más nos van a tardar. Entonces, a ponernos las pilas. Bendito Dios que tienes trabajo. Gracias, Edith. Judit, perdón. Espinosa Guadalupe. Blanca Patricia. Susan. Yo por aquí, Edida Larcón. Belén Iglesias. Norma Suárez. Jetsu González. Verónica Coxka. Susan Chef. Gracias, chica Vero, por los comentarios. Esperanza Manrique. Antonia Solís. Susan Chef. Judit Morales. Lidia Cabrera. Y ya, chicas. Con esas empiezo. Saludo a todas las que van a llegar. Las que van entrando. Bienvenidas. Y vámonos a empezar con la cara de Mickey Mouse. Y pues, bueno, chicas. Yo lo voy a poner sobre esta cajita. Lo quiero poner sentado. Para hacer algo diferente. Sale, miren. Esta es una cajita más alta. Que la que usamos ayer para Mimi. Miren. Es su mamá. Es su mamá. Entonces, vamos a hacer aquí a nuestro... A nuestro Mickey, el del día de hoy. Y entonces, chicas. El día de hoy vamos a usar una cabeza del número 6. Para no hacer tan tremendamente grande a nuestro Mickey. Y que se vea bien sentado en esa banquita. ¿Ok? Entonces, vamos a estar utilizando una cara del número 6. Que vamos a forrar en el clásico color negro. Pero su cara, en vez de ser color carne como la de Mimi. Va a ser en color blanco. ¿Ok? Bueno. Vamos a empezar termoformando, chicas. Esta cabecita en color negro, como ya les dije. Y bueno. Pues esperemos que a lo mejor no nos va a quedar idéntico. Pero que se parezca bastante. Y sobre todo. Que aprendamos a hacer un nuevo Mickey Mouse. Esto lo vamos a hacer juntas, chicas. Nunca lo he hecho. O sea, en esa modalidad a Mickey. Nunca lo he hecho. De hecho, lleva los ojitos diferentes. Lleva los ojitos cerrados. Vayan a buscar a Google el Mickey Mouse Hipster. Vamos a traer nuestro frasquito. Nuestra pelotita. Nuestro cuadro negro al calor. Cerramos. Y ponemos silicón alrededor. Miren. Vamos a sacar nuestro foamy ya caliente. La planchita sigue calentando. Entonces, vamos a seguirle echando porras para que no nos deje de funcionar. Ahí está, chicas. Miren. Ya está por ahí forradita. Y ahora regresamos el foamy. Hasta donde está el pegamento de lo que ya, de la que ya pusimos. Miren. Entonces, eso es a la mitad. Vamos a empezar a cortar todo este exceso que nos sobra. Para forrar la segunda parte de esta carita. Miren. Ya quedó por ahí. Y vamos a repetir el proceso. Llevando este cuadro que es más grande que la cara al calor. De la plancha. Cerramos. Hola, Chelita Blanco. Bien, amiguita. Miren. Les voy a decir que voy a parecer discorrallado. Mi dolor, chicas, no ha cedido por completo. Pero no me ha dado más fuerte. Todavía tengo como la colita del dolor. Pero todavía puedo decirles que más fuerte no me ha dado. Entonces, miren. Ahí está. Estirado. Pasado por encima. Sobamos para que baje, estire y pegue. Y cortamos el exceso. Si porras la plancha, amiguita. Si porras para la planchita. No entiendo. No, no, no entendí ahí. Bueno. Si ahorras a lo mejor o como. Ah, ya. Perdón. Qué tonta. Si porras para la planchita. Así es, chicas. Una porra para mi planchita que todos los días está haciendo el gran esfuerzo para seguir viva. Ahí está, chicas. Ya tenemos por aquí una tira que es de un centímetro y la vamos a pegar alrededor para tapar las imperfecciones que aunque no son muchas, miren, pues sí son importantes, ¿sale? Vamos a poner un toquecito de pegamento por aquí. Vamos a fijar nuestra tira. Vamos a esperar a que pegue. Juanita López, buenas noches. Buenas noches. Y vamos a empezar a pasar silicón por todo alrededor, por donde están las uniones. Y vamos a ir estirando esta tira y pasándola, chicas, por aquí hasta llegar al inicio, ¿ok? Una vez que ya pegó, chicas, vamos a cortar el exceso. Y esta vez, chicas, vamos a cortar la carita de Mickey. Pero la vamos a cortar, vamos a, aquí está el molde, pero la vamos a pasar a color blanco, ¿ok? Bueno, vamos a traer este blanco que, como les dije, compré este blanco en moda telas, chicas. Y de verdad está divino, miren, no sé si tenga por aquí otro tipo de blanco. Creo que sí. Miren, este es el blanco común que usamos. Este es el blanco de ahorita de moda telas. Es que no creo que se alcance a apreciar mucho ahí. Pero, de hecho, hasta se ve un poquito grisáceo. Y este se ve entre crema y blanco. Crema muy crema, muy clarito. Pero está divino, chicas, divino. Bueno, vamos a cortar un pedazo. Y vamos a trazar ahí nuestro molde, ¿ok? Vamos a traer un lápiz. Yo no trabajo con moldes, pero esta carita sí definitivamente necesita ser con molde. Porque es una carita bastante peculiar. Listo. Miren, ahí está. Mi preferido, amigui. Igual, amigui. Gracias, jiji. Buenas noches, Juanita López. Vamos a cortar. Y recuerden que lo que hay que ir moviendo es nuestro foamy para evitar cortes masticados. Miren. Abrimos nuestra tijera, cerramos y vamos moviendo el foamy. Abrimos y seguimos moviendo el foamy para que vaya girando sobre la tijera. Y tengamos unos cortes bien estructurados, ¿ok? Bueno. Vamos a darle calor para calcular que le quede bien a esta cara, ¿ok? Bueno. Oh, no. Llegué tarde. No te preocupes, Nadia. Bienvenida. Vamos empezando. ¿Ok? La estoy poniendo ahí unos segundos porque para mí la carita estaba muy grande. Entonces vamos a esperar a que encoja un poco. Yo creo que ya está bien. Y la voy a llevar aquí calientita y voy a pasar mis manos sobando, miren. Ahí está. ¿Qué les parece? Yo creo que quedó perfecta. Y hay que pasarla justo cuando está caliente y sobar para que se adapte a nuestra cabecita, ¿ok? ¿Y qué crees? Que me regalaron los reyes una vajilla súper padre de Mickey. Ay, la vi en la vajilla de Mickey Mouse. Apenas que fui a hiperlumen, chicas. Es una papelería, pero ven, una vajilla de Mickey. Hermosa. Y supongo que ha de ser esa. Qué bueno, este. Edith, muchas felicidades. Vamos a meter pegamento por aquí. Miren, ya mi brochita ya está bien fea. Pero vamos a darle matanga hasta el final. Ok. Bueno. Pues ahí está, chicas. Ya está pegadita la cara. Y déjenme ver. Denme una oportunidad de ver si de casualidad tengo el molde de un lente grande por aquí. Si es así, pues es como estos lentes, pero en grandes, chicas. Porque sí tengo, chicas. Miren qué felicidad tan enorme acabo de tener. Por lo tanto, en sus moldes les voy a incluir por lo menos dos moldes de esos lentes. Para que nada más imprimen y corten. Ok. Estos, chicas, yo los mandé a imprimir en opalina gruesa. Miren, está gruesa la hoja. Y vamos a aprovechar que los tenemos para hacer lo siguiente. Fíjense bien, chicas. No van a batallar porque yo les voy a mandar impreso este molde. Ok. Y bueno, aquí lo que yo hago, chicas. Lo primero que debo hacer aquí, antes de regarla, por acá, es buscar mis lentes. ¿Qué es? Aquí están. Ok. Y voy a empezar a cortar, chicas. Pero fíjense bien lo que yo voy a hacer. Es más, ¿dónde está? Aquí está. Aquí está mi exacto, chicas. Y yo voy a hacer un corte. Aquí, lo más preciso que pueda. El punto aquí es quitar la parte blanca, chicas. Ese es el punto principal. Ok. Es más, no. Lo vamos a hacer como clásico. Lo hacemos para que no le sufran. Vamos a cortar, chicas. Aunque pasemos el armazón. Vamos a cortar y vamos a empezar a cortar por dentro toda esa parte blanca, chicas. Es retirar la parte blanca. Háganlo con mucha calma para que nos quede así. De esta manera. Miren cómo aquí quedó abierto, pero como le vamos a poner mica, chicas, a la hora de pegarlo a la mica, va a pegar aquí y no se va a notar. Entonces, vamos a hacer lo mismo por aquí. Miren, metan su tijera. Aquí en la parte más gordita y empiezan a recortar con mucha calma por dentro su lente. Ok. Ok. Muy bien, chicas. Ya que lo tenemos así, ahí está nuestro lente. Sale. Vamos a ponerlo por aquí. Y vamos a traer un poquito de mica. De mica adherible, chicas. Esta mica que les voy a enseñar, la venden por pliego casi en cualquier papelería. Ok. A ver, aguanten. Aguanten porque ayer la guardé muy mona. Ya no la volví a sacar. Miren. Aquí, pues, obviamente mi pliego ya está cortado, chicas. Pero son pliegos así, miren. De un lado viene brilloso y del otro lado dice transfer. ¿Sale? Esta la piden como pliego de mica adherible. Y bueno. Ya dejé las tijeras. Vamos a cortar un pedazo de mica más grande que el lente. Ok. De esta manera. Miren. Está más grande que el lente. Ok. Yo lo que voy a hacer, chicas. Bendiciones desde Coahuila. Gracias. Lisset, Aide. Lisset, Pati Muñoz, Akire. ¿Cómo estás? Judit, Vanessa Lache, Evelyn, Judit. Angélica Ruiz. Hola. ¿Cómo estás? Judit Morales. María Parra. Ok, chicas. Bueno. Vamos a tomar nuestra mica adherible y le vamos a quitar una parte. Y queda de esta manera. Miren, chicas. Ok. Aquí yo tengo mi mesa limpia, chicas. Entonces, voy a colocar ahí mis lentes. Y voy a poner sobre ellos. Y enseguida de que lo pongo, lo levanto. Para esto. Para que no se pegue al vidrio. Miren. Lo único que quiero es tomar el lente. Y entonces, aquí, chicas. Van a unir donde cortaron. Para que quede bien pegadito. Cuando ustedes acomodan, miren. Voltean su lente y ese corte ya no se ve. Ok. Bueno. Una vez que ya está así, chicas. Vamos a empezar a recortar ya sobre la mica. Y vamos a empezar a cortar el contorno de este lente. Miren. Sale. Ahí está. Vámonos con mucho cuidado. Déjenme bajar mis lentes porque de verdad estoy ciega. Y no la quiero regar. Vamos a empezar a cortar alrededor. Con mucha calma, chicas. Para esto siempre dense su tiempo. Dense su espacio. Que nadie nos moleste. Y continuamos, chiquillas. De esta manera, miren. Ya nos quedaron unos lentes. ¿Qué les parece? Ahora. Yo voy a... Todavía no he hecho la cara, chicas. Pero quería hacer los lentes. Porque, miren. Él lleva unos lentes más grandecitos que su cara. Entonces, estos como que quedaron perfectos. Vean. Pero vamos a terminar los lentes. Para empezar a dibujar su cara. Y vamos a cortar, chicas. Dos tiras. Más o menos de unos tres milímetros. Y se las vamos a pegar aquí. Como patitas. Fíjense bien. Pistola de silicón. Un toquecito. Aquí en la puntita. Y esta patita la pasamos, pues, justo. A donde un lente lleva su pata. ¿Verdad? Bendiciones, profe. Qué lindo. Buenas noches. Gracias. A ver. Vamos a hacer lo mismo con esta otra. Y hasta este punto, chicas. Ya tenemos ahora unos lentes. Con patitas. Al final, al colocarlos, se las... Se las enderezamos. Ahorita no se fijen en eso. Vamos a reservar los lentes por aquí. Y vamos a continuar con la cara. Voy a dejar de leer un poco para ir a ver la imagen. Acuérdense que estoy siguiendo una imagen. Y, pues, bueno. Esta está tan sencilla y tan fácil. Como que no se le ve este... Boca. Nada más se le ve nariz. Y ojos. ¿Sale? Y lleva una boina. Bueno. Vamos a cortar la nariz para él. Yo aquí tengo un pedacito de foamy en color negro. Y también tengo esta plantilla de óvalos. La que no la tengan, sin problema. Yo les voy a dejar los moldes también de esta naricita. ¿Ok? Bueno. Vamos a ver si este tamaño... No, yo creo que es este porque ayer usamos el otro. Vamos a ver. Según yo, este es. Así es. Fíjense bien. Voy a tomar mi pluma, chicas. Y voy a hacer... Esta línea. Es una línea curva. Que se pueden guiar de donde empiezan los cachetes, chicas. Miren. Un centímetro adelante. Y hacen su curva. Y un centímetro antes de llegar. Ahí está. Y es justo ahí donde vamos a colocar esta naricita. Ok. Y miren. De esta manera, chicas. De esta manera. ¿Ok? Yo le voy a poner una sonrisa. Aunque no la lleva como tal. Porque no se le ve. Pero es una sonrisa así de pequeñita, chicas. No es como el clásico que hacemos. Miren cómo vamos. ¿Ok? Y también no es como el clásico que hacemos. Porque lleva simplemente los ojitos. Y lo voy a... Voy a mover el celular de nuevo. Para enseñarles y que vean de qué estoy hablando. ¿Ok? Miren. Vean cómo lleva esos ojitos. ¿Sale? Son como dos medias lunitas. Y yo voy a tratar... Yo voy a tratar de cortarlas. O como ven. Se las pintamos. A ver. Déjenme ver. A ver. ¿Dónde está mi lápiz? Y... Bueno. Pues sí. Yo creo que van a quedar mejor pintadas. Para que queden parejas. ¿Verdad? Miren. Según yo son así. Voy a tomar mi pincel. Mi plumón negro, chicas. A ver. ¿No anda por aquí? No. Voy a tomar mi plumón negro. Y voy a esperar a que pinte bien. O sea. Voy a... Estoy esperando a que pinte bien. Para marcar... Estas dos medias lunitas. Sí. De hecho, creo que lo mejor... Sí fue pintarlas. Y de todas maneras, yo se las voy a dejar marcadas. Para que se den una idea. Miren. ¿Ya vieron? Y este es el momento... Justo donde vamos a poner... Sus lentes, chicas. ¿Sale? A ver. Vamos a salir un poquito. Ya quiero ver el resultado. Yo también, chicas. Porque no lo había hecho. A ver. Vamos a traer los lentes. Y lo primero que vamos a hacer, chicas. Es ver a dónde le quedarían bien. Vean esto, eh. Vean. Miren qué bonito se está viendo. A ver. Obviamente, creo que los lentes los lleva... No. Pues, si los lleva bien puestos. Les iba a decir, los lleva como más abajo. Pero no, chicas, eh. Los lleva bien puestos. Y... Pues, bueno. Voy a colocar un toquecito de pegamento instantáneo aquí atrás, chicas. En la parte del medio de los lentes. Y voy a llevar esa parte justo. A esta parte. Ahorita les voy a enseñar. Ahí está. Ahí puse mi dedo para esperar a que peguen muy bien. Miren. Vean esto. Y, pues, bueno. Es momento de acomodar las patitas de los lentes. A los costados. Él no tiene orejas aquí. Las va a llevar más arriba. Pero, pues, las orejitas deben de... Las patitas deben de quedar ahí. Miren. Y aquí cortamos el exceso. Sale. Y hasta este momento llevamos este resultado. Díganme ustedes. ¿Qué les va pareciendo, chicas? ¿Qué les va pareciendo? Buenas noches. Nunca había hecho una fofucha. Yo me aventé. Sin saber nada. Y le quiero compartir que con su padre vía y buena explicación lo logré. Gracias, chiquita. Ojalá y nos compartas. Me encanta ver ese tipo de resultados. Muchas, muchas gracias, chicas. Bueno. Vamos a quitar esto de aquí. Y vamos a irnos con las orejas. ¿Sale? Fíjense que el que yo estoy viendo aquí, chicas, tiene un gorro tipo hipster. Tipo hipster. Tipo boina. Pero, honestamente, chicas, no me va a salir. Entonces, le vamos a poner así como en otros que hemos visto. Un gorrito. Un gorrito este. Ahorita van a ver qué bonito va a quedar. Solo denme chance de... Mis tres pelos que tengo, les digo yo. Agarrarlos porque sí molestan. ¿Sale? A ver, déjenme ver. Tenemos algunos con gorrita. Tenemos otro con sombrero. A ver, les voy a enseñar. Ahí va de nuevo. Ahí va de nuevo mover el celular la maestra. Miren. Acá hay uno con gorro. ¿Ya vieron? Acá hay otro con sombrero. Acá hay otro con gorro. Miren, este de aquí también lleva gorro. Este lleva gorro. Con sombrero. Yo digo que gorro, ¿no? Para que pueda lucir bien con esta combinación. ¿Les parece bien? Miren, aquí también hay otro con gorro. Vamos a ponerle así un gorro lila o gris. Lila o gris para que se vea bien padre. Bueno, gris para ir siguiendo los colores que tenemos. ¿Les parece bien? Ah, chicas. Espero que no caiga volando este celular. Bueno. ¿Les parece bien entonces? Sí, gorro, amigui. Muy bien. Se ve hermosa la carita. Muy bien, chicas. Vamos a hacer el gorro y después sobre eso hacemos las orejas para ver cómo le quedan, ¿sale? Voy a traer si viene un lila o un gris. A ver. Vamos a traerlo lila, chicas. Vamos a traerlo lila, pero veo que también lleva gris. Pero veo que también lleva azul. Pero veo, veo, veo. Ok, vamos a ver qué colores vamos usando. Por lo pronto yo me he acercado estos tres. Y bueno, pues vamos a hacer un gorro, chicas. Yo que ya más o menos conozco el contorno de la bola, vamos a poder lograr el gorro con un corte hacia lo ancho de la hoja, ¿sale? Ya lo tenemos así y ahora ¿dónde está? ¿Dónde está nuestro pegamento? Acá está. Vamos a cerrar este gorro y permítanme decirles que lo voy a intentar ahorita. Si no me sale ahorita, buscamos la manera. Pero de que le hacemos gorro, le hacemos gorro, ¿ok? Bueno. Ahí está. Ya quedó, ay, ya quedó, ¿eh? Mentira. Mi vida. A ver. Vamos a esperar a que pegue muy bien. Gris con lila. Muy bien, chiquillas. Bueno. No quiere pegar. Miren, anda rebelde. Ay, no. Vamos a estar esperando que esto funcione. Bueno, según yo, chicas, miren, esto le debe de quedar bien ahorita que le demos calor. Vamos a ver. Porque de verdad nunca había hecho eso. Vamos a crear unas ligas. Tengo por aquí estas ligitas chiquitas de látex. Y vamos a tomar una liga cualquiera. Y vamos a plizar esto aquí, chicas. A lograr que todo se junte aquí al centro. ¿Ok? Miren. De esta manera. Y vamos a poner. Yo por eso corté más alto el gorro. Porque lo que quiero es tener espacio para cortar. Miren. Así, chicas. Pero como esto no se ve así ahí. Que no se ve mal. Miren, aunque le dejemos esto afuera. No se ve mal. Pero ahí en la foto no se ve esa parte. Entonces, vamos a voltearlo. Como cuando volteamos nuestros calcetines. Vamos a voltearlo. Y a lograr esto, chicas. ¿Sale? Entonces, voy a ver si sale. Voy a darle calor, chicas. Pero le voy a dar calor. Completo. Ay, no. Saben que no porque se me va a quemar la liga. Ahora vamos a intentarlo. Y si no, ahorita lo volvemos a hacer. Vamos a ponerlo aquí. Y vamos a cerrar. Vamos a ver qué pasa. Ok. A ver. Ya lo tenemos aquí. Lo que yo voy a hacer es estirar esta parte. Lo voy a traer para acá. Y ahorita, aprovechando que está caliente, chicas. Lo vamos a intentar bajar. Miren. Así. Que quede así. ¿Vale? Vamos a esperar a que se enfríe. Miren. Sí quedó ahí. Sí quedó. Como ven ustedes. Mari, veo que me estás poniendo del padre. Apenas alcancé a leer. Ah, sí, sí, sí. Pero no este... No tengo los moldes porque obviamente lo hice personalizado. Pero si ustedes me permiten, chicas. Porque no es la primera vez. Me han pedido mucho que haga un sacerdote. Y como yo ya lo hice. Puedo hacer una clase. En medio de estos días. Para hacer un padrecito. Miren. Ahí está. Ya si ustedes lo ven del lado. Y ya le acomodamos aquí. Ya le queda el gorro como colgadito. Entonces vamos a colocarlo así. Justo yo creo que es a esa altura. Para que no pierda este dibujo. Y vamos a empezar a meter nuestra brochita con pegamento. Para que vaya quedando bien pegadito este gorro. Una vez que ya está así, chicas. Aprovechando que esto quedó como medio colgado. Lo que vamos a hacer es pegarlo un poquito más a la cabeza. Y esto vamos a aprovechar los dobleces que ya tiene. Vamos a poner pegamento. Y vamos a hacer un énfasis ahí. A ver, déjenme ver. Vamos a tomar este directamente. Vamos a poner donde están los pliegues, chicas. Para que baje. Así. Vamos a recargarlo en la mesa. Para que este gorro se vea un poquito colgado de atrás. Miren. Miren. Ahí se ve como se va como colgando. Pero yo lo quiero más pegado, chicas. Me voy a quedar ahí unos segundos. Esperando que esto suceda. Sinti, cuando te pase así con el foamy. Solo elija un poco la parte que usarás para el pegamento. Y con eso se le quita. Lo del foamy te permitirá pegarlo. Lo que pasa es que sabes que Alicia. Lo que ahorita más bien no está bien es el pegamento. No está pegando bien. Miren. Ya quedó colgadita de atrás. Ya verán. Entonces ahora vamos a tomar otra tira. Pero te lo agradezco muchísimo, hermosa. Vamos a tomar una tira de unos tres centímetros. Déjenme guardar estas ligas. Y esta tira la voy a doblar a la mitad pegando, chicas. Porque lo que quiero es lograr la parte que va dobladita aquí del gorro. Pero la quiero gruesa, ¿ok? Vamos a esperar a ya que pegue. Ya la doblé a la mitad. Por lo tanto, cada borde me estará quedando como de centímetro y medio, ¿ok? Muchas gracias, Ali, por tu comentario. ¿Dónde consiguió la cajita? Gloria, yo la conseguí aquí en Puebla en una tienda que se llama Arterama. Miren, no quiere pegar. Les digo que anda. Entonces yo creo que este sí es el foamy, ¿verdad? El rebelde. Bueno. Este. Pero bueno. La cajita, chicas. Yo me atreví a comprar esas cajitas porque yo creo que cualquier cajita que consigan está bien. ¿Sale? Miren, por ejemplo, acá tengo otra que es de puro papel corrugado y esta se las voy a enseñar a hacer en una próxima clase. Miren, ahí está. Y lo que vamos a hacer, chicas, es ponerlo aquí para que se vea que es parte de su gorro. ¿Les parece bien? Bueno. Vamos a ver si así o así. Bueno. Vamos a tomar nuestro pegamento, chicas, y vamos a empezar por aquí abajo del gorrito. Yo creo que de hecho le voy a poner tanto silicón como pegamento para que esta tira quede bien, bien pegadita. ¿Ok? Y vamos a cubrir toda esta parte. Vean nada más. Vámonos por acá. Bueno. Ahí hasta donde llegue, chicas. ¿Sale? Y hasta este momento va así, chicas. Así es como va nuestro, nuestro, este, Mickey Hipster. Ahora vamos a tomar el negro de nuevo y vamos a tratar de sacar las orejas. Entonces, yo acá, chicas, tengo este círculo. Voy a ver si es suficiente. Voy a ver que no. Siempre insisto en lo mismo y termino, ¿verdad? Haciendo otra cosa. A ver. Tenemos por aquí una bolita del número tres. La vamos a cortar a la mitad. Para saber si es el contorno. Sí. ¿Qué deberemos usar? Miren. Es del tamaño de la circunferencia de una esferita del número tres, que es el caso de esta, de esta bolita. A ver. Perfecto. Y bueno, ya teniendo una, cortamos la siguiente. Ahí está, chicas. Los lentes se pueden hacer con acetato y quedarían más transparentes. Sí. Nada más que al acetato chiquita le tendrías que poner todavía pegamento. Y ya con la mica adherible, pues queda también como vidriecito. Y no tienes que poner pegamento aparte. Pero bueno, acuérdense que aquí somos libres y ya es cuestión de que cada quien mejore. Mejore o hasta empeore sus trabajos, ¿no? Entonces, aquí la cosa es ir aprendiendo e ir adaptando este tipo de tips para nuestros trabajos. Les hicimos este corte. Y, chicas, pues miren, miren qué bonito se ve. Vamos a pegarlas y vamos a aprovechar que tenemos este borde para pegar ahí nuestras orejitas, chicas. Vamos a pegarlo por ahí, no sé si esté pegando, vamos a ponerle silicón. Porque les digo que anda de un rebelde tanto el foamy como el silicón, miren. Ahí ya quedó una orejita y pues bueno, la otra corresponde de este lado, ¿ok? Miren, ¿qué les parece hasta ahorita? Maestra, me gustan mucho sus clases porque le gusta experimentar el material con el que trabaja error, práctica y éxito. Muchas gracias, Marina Infante. Muchas, muchas gracias. A ver, pues, ¿cómo ven hasta ahorita el resultado de la carita? Yo creo que eso es lo primordial, ¿no? Ya tendiendo la cara nos vamos poco a poco con el cuerpo. ¿Les parece bien? Bonito va quedando, amiga. Muchas gracias. A ver, vámonos ahora para ver cómo vamos a hacer este cuerpo. Y pues bueno, me indica que es como un cuerpo más plano, no está tan redondo. De hecho, es un Mickey Mouse. Es súper, súper delgado. Hasta tiene pata flaca. Y lo primero que voy a hacer, chicas, es traer mi bolita del 1 y del 2, que son estas dos. Para empezarlas a unir y lograr sus zapatos. Son unas botitas cafés. Miren, vamos a cortar esta bolita del 2 a la mitad. Lo primero que voy a hacer en esta clase, chicas, es sacarle un poquito de filo a esas tijeras. A esa... A esta navaja, porque ya casi no tiene filo y me están mordiendo mis tijeras. Yo, chicas, le saco filo y ya cuando de plano ya no da más, entonces la cambio. Listo. Bueno, vamos ahora a cortar esta que es la del número 1. Miren qué bonita la cortó, miren. Ni siquiera bolita se hizo, pero miren esta. Pobrecita cómo la dejó. ¿Ya vieron? Bueno. Dice, buenas noches, mis. Está muy hermoso. Gracias. Hola, Marta. Ari. Valora. Jennifer. Está quedando hermoso con gorro. Muchas gracias, chicas. Vamos a cortar, ya saben, estas dos a la mitad y luego a cada una le vamos a lograr una parte plana, solo con este corte. Ya que tenemos las cuatro con su corte plano, pues las unimos entre sí. La del 1 con la del 2 y la otra exactamente igual. Ahí está uno. Aquí está el otro. Ahí está, chicas. Y saben qué, vámonos, yo creo que ahorita viendo el resultado de esos zapatos están muy grandes, porque nuestro Mickey no deberá quedar, no, no, yo creo que sí. Ya lo vi si está patón, bueno. Vamos a dejarlo por aquí para que vayan viendo qué estamos haciendo, ¿sale? Y vamos ahora con el cuerpo. Y bueno, vamos a tomar, chicas, esta esferita del número 3, pero solo la mitad, ¿sale? Vamos a hacer un cuerpo clásico, pero bueno, un cuerpo clásico, como si fuera para un fofucho normal. Y en esta ocasión, chicas, yo estoy viendo que lleva una playerita blanca, ¿sale? Entonces, voy a hacer el cuerpo blanco de una vez, porque hasta el cuello se le tapa, chicas, no se ve lo negro. Entonces, no tiene caso que estemos poniendo, o sí, mejor sí, ¿verdad? Las cosas, ¿cómo son? Regáñenme, chicas, regáñenme. Bueno. Si veo que queda mejor de pie, lo dejamos de pie y le ponemos al ladito su caja. Si vemos que queda mejor sentado, pues lo ponemos sentado. Ahí está, chicas, vamos a pegar por aquí esta media esfera del número 3, de esta manera, ¿sale? Y ya que esté así, pues a esta pestaña le ponemos silicón, envolvemos, y a esta otra pestaña sin silicón envolvemos y pegamos, chicas. Ahí está. ¿Vale? Le vamos a hacer un pequeño cuellito, si no se va a ver gordo. ¿Sí? Entonces, vamos a tomar una tira, más o menos de unos 2 centímetros por aquí. Ven, está describiendo mucho, chicas. Hola, tía, sí, disculpa, papá, les escuché tu mensaje, pero, pero sí, no te preocupes, créeme que nos estamos turnando, me hubiera gustado hablar con ella. Ok, chicas, Pati, buenas noches. ¿Me podrías mandar lo que tiene de molde? Pati, ¿le andas por aquí en la clase? ¿No? Bueno, si estás por aquí en la clase, al final te mando el catálogo. Ahí está, chicas, ya hicimos un rollito para el cuello y lo vamos a poner justo aquí, chicas, nada más medio centímetro que quede por fuera. Y mientras vamos a meter nuestra brochita con un poco de pegamento para lograr que ya no se nos mueva de aquí, ¿ok? Ahí está. Y ahora lo siguiente, chicas, es eliminar este exceso de unicel. Vamos a cortarlo con el mismo cúter para que esta parte quede plana así, para que solamente se vea lo negro, ¿ok? Bueno, ya lo tenemos así y vamos a empezar haciendo su pantalón, ¿ok? Y para su pantalón, no saben qué, chicas, espérenme, espérenme, porque si no, bueno, ya lo vi cómo va. El pantalón, chicas, va a ir azul. Entonces, vamos a usar este azul, que bien podría ser azul más fuerte, pero no tenemos ese azul. Bueno, vamos a usar este, ya sé, vamos a usar el azul clásico, el azul rey, este, y lo vamos a tallar con blanco para que se vea como mezclilla, ¿ok? Pero lo primero que yo voy a hacer, chicas, es termoformar esta parte. Miren, vamos a llevar este cuadro al calor y vamos a termoformar esta parte, a tapar, que quede como su calzón, ¿ok? Bueno, María Andrade, ¿alguna vez has hecho apopeya y oliva? ¿Eso serían algo bello? No, nunca los he hecho, pero voy a checar esas imágenes. Miren, antes de ponerle el foamy, vamos a poner por aquí una rayita alrededor de pegamento, muy ligera. Vamos a traer esta parte ya caliente, ponemos por enfrente, envolvemos para atrás y jalamos de los lados, chicas, así. Jalen de los lados. El chiste es que esta parte de abajo, chicas, me quede así, termoformada, que casi toda la va a tapar la playera, pero, de todas maneras, vamos a hacerlo. Como ya le había puesto pegamento, chicas, ya nada más metan su tijera y empiecen, perdón, a cortar su exceso. Empiecen a cortar su exceso. Y recuerden que esta parte en que les quede feita, esta parte la va a tapar la playera, miren, ¿sale? Entonces, vamos a hacer esto. Vamos a traer el foamy blanco y vamos a hacerle de una vez su playera. Ok. De este modo, chicas, miren. Pero yo lo que estoy viendo aquí en mi foto es que lleva unas rayitas ligeritas, rayitas blancas. Ok. Miren. Verdes, perdón. Lleva unas rayitas verdes. Y yo creo que de este verde estará perfecto. Sale, miren, es un sharpie verde. Y lo que vamos a hacer es que vamos a empezar a rayar así, miren, chicas. Vámonos con calmita, una tras otra, para que este foamy se convierta, pues, en un foamy estampado. Ok. Esto es práctica, chicas. Todo es práctica, todo es equilibrio. Poco a poco y les va a ir saliendo cada momento mejor, ¿ok? Miren, así está. Y bueno, nosotros lo que vamos a hacer aquí es hacerle nada más un pequeñito cuellito redondo, por si las moscas. Y vamos a ponerle esta playera por aquí. Y lo que les decía es que apenas si se va a alcanzar a ver el pantalón, la playera ya está tapando en automático esa parte, esa parte del pantalón que no se veía bonita. Miren, vamos a cerrar por aquí y por acá. Sí, María André, de hace muchos años hice un Popeye, pero un día me encontré la foto y dije, qué bárbaro, ni siquiera aparece, yo no sé cómo me lo pagaron. Ahí está, chicas, hasta ahí vamos así, ¿ok? Ahora vamos a sacar las dos piernas que también serán en color azul, ¿sale? Y ahí es donde vamos a poner un poquito de blanco para que se vea distinto. Miren, este... Ah, es que dijimos que iba a ir sentado. ¿Cómo ven, chicas? Lo hacemos parado para no errarle o lo quieren sentado. Mis, ¿cómo se podría hacer a Mickey Mouse el mago? Miren, yo tengo el molde del Mickey Mouse de 25 centímetros en venta. Y ese pues ya nada más es cuestión de vestirlo en color negro. En vez de ponerle el short negro, pues sería un pantalón negro en grande. Lleva una camisa tipo esto, así en blanco, y un saco, ¿sale? Parado, mis. Ok, ya a ver, llevamos una que dice parado. Si llegamos a tres, lo hacemos parado. Y sí, ¿verdad? Para poderle poner todo bien. Es que miren, sentados no lucen tan bien. Me hubiera gustado. Pero a ver, sentado, sentado, parado, 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 y gana parado, chicas. Bueno, pues entonces lo hacemos parado. Y vamos a cortar de aquí. Las dos piernitas que nos hacen falta. Miren. Voy a cortar esto y voy a enrollar a ver si no me quedan tan, tan flacas. No, yo creo que están perfectas, ¿ok? Porque este lleva pata flaca, ¿eh? Créanme. Voy a tomar antes de cualquier cosa mi foamy. Voy a traer mi pintura en color blanca. Y voy a traer un pincel que tengo por acá. Y miren, este pincel tiene las cerditas largas. Voy a tomar un poquito de pintura. Y esta misma pintura, chicas, la voy a descargar aquí. Para que apenas si me pinte, miren. Creo que le quité demasiado. Entonces voy a tomar media hoja, media cuadrito de estos que les voy a dejar yo marcado. Y voy a empezar a tallar así. Miren, de hecho, si le falta pintura. Voy a empezar. Miren, apenas si recargo mi pincel. El chiste es hacer este tipo así como medio talladito que apenas si se alcance a ver. Y lo mismo, nada más a media hoja, chicas. No tiene caso que hagamos a la hoja entera porque lo demás se va a enrollar y se va a quedar por dentro, ¿ok? Ahí está. Ahora, vamos a enrollar empezando por la parte donde no tiene pintura. Y vamos a empezar a enrollar así de esta manera. Hasta llegar a tener esto, ¿sale? Y miren, todo tiene pintadito, ¿ya vieron? Por eso no tenía caso que pintáramos todo. Vamos a cerrar esta pierna. Así. Y una vez que haya cerrado, pues nos pasamos con la segunda piernita. Eso es pantalón, sí, chiquita. Esto es un pantalón. Ahorita van a ver. Es que siempre se ve raro, pero al final el resultado, pues, es el que nos habla de cómo nos salió todo, ¿ok? Ya tenemos, es que miren, este Mickey, váyanse a Google y pónganle Mickey Mouse Hipster. Y este Mickey Mouse lleva un pantalón pegado como si fuera un malloncito. Entonces, no podemos hacer un clásico pantalón. Sale y miren, ahí está. Vean, ¿sale? Nada más que para mí, para mi gusto, están altas. Entonces, yo creo que así están perfectas. Y lo que voy a hacer, chicas, es... No. Déjenme se los retiro. Voy a hacer primero mi bota para meter estos pantaloncitos y que me entiendan. Ok, no le pongas las piernas negras y el pantalón. No le pondrás las piernas negras y el pantalón cielo azul. Es que las piernas no se ven, chicas. A ver, voy a de nuevo enseñarles la imagen. Miren, porque si no siento que me están, este... Pensando que estoy equivocada, pero no, miren, ahí está. Miren, no se le ven las piernas en ningún momento. Se ve negro, ¿ya vieron? Por eso lo estamos haciendo así. ¿Qué pasa? Una agujita, pues sí. Pero, ¿para qué es? ¿Esto te sirve? Ok. Perdón, chiquillas. Bueno. Vamos a continuar. Y vamos a hacer las... Los zapatitos, chicas, ¿sale? Los vamos a termoformar en color chocolate. Este es un color, chicas, que no tan fácil lo encuentran. La que no lo encuentre lo puede realizar sin ningún problema en color camel. En color camel es una buena opción. Y déjenme, lo encuentro porque yo lo moví de aquí y ahora no sé en dónde lo dejé. Les juro que yo ayer dije, ay, miren, aquí anda mi camel. Pero bueno, voy a tener uno de pliego. Y es este, miren, chicas. Este es el de pliego. ¿Ya vieron? Este lo compré en Fantasías Miguel. Miren, ahí está. Es de Fantasías Miguel. Y con este vamos a termoformar las gotitas de hoy. Ok. Bueno. Vamos a termoformar. Me regreso a sus comentarios. Y, hola, Sandra Cruz, ¿cómo estás? Vamos a poner esto al calor. Cerramos. Vamos a cerrar también bien este frasquito. Y vamos a colocar pegamento alrededor de esta, de este piecito. Ok. Traemos nuestro fúmica lentito, estiramos y cubrimos nuestra pieza. Y sobamos para que baje, estire y pegue. De esta manera. Ya tenemos uno. Vamos a hacer lo mismo con el otro. Miren. Vamos a poner pegamento en silicón. Tengan mucho cuidado. Vean como nada más lo agarro de arriba y de abajo. Y la misma pistola es la que me ayuda a girar el piecito. Sí te entendí. Mil gracias por mostrar tu imagen. Gracias, Alicia. Miren. Ahí está. Corazón pequeño, bienvenida. Ahí está, chicas. Y ahora vamos a cortar el exceso de este fúmica. Acuérdense que como ya tiene silicón, ya está pegado y esto ya no se nos va a mover. Y ya nos quedó perfectamente bien termoformado, ¿ok? Y lo mismo haremos con este otro. Sí, chicas. La idea es ir poco a poco aquí como yo ahorita. Pues improvisando para ver qué nos queda mejor. Bueno, ya lo tenemos por ahí. ¿Sale? Y ahora vamos a ponerle aquí. Aquí, por lo que yo estoy viendo. Lleva una agujeta y una suela de este color carne. ¿Sale? Entonces, lo primero que yo voy a hacer es ponerle la suela. Y lo haré de esta manera, miren. Voy a poner silicón y pongo la suela. Silicón y pongo la suela, ¿ok? Y vamos a cortar. Una vez que ya tengamos las piernitas ya con sus botas, las pegamos al cuerpo y empezamos con su saco. Su mochila, porque lleva una mochila. Y sus tirantes, porque este corazón nos lleva unos tirantes también. Bien, bien, bien bonitos, ¿ok? Bueno. Ahí está. Y ahora, chicas, en esta misma hoja color carne. Misma hoja color carne. Vamos a ver. Vamos a cortar dos tiras de medio centímetro. Para poner por alrededor de esta botita. Ahorita van a ver cómo nos va a quedar bien chulis. Pero, calma, chicas, calma. Miren, por todo alrededor. Don Pedro me dice, ¿a poco vas a dar clases si tienes tanto trabajo? Pero, chicas, necesitamos abarcar lo más que podamos de 14 de febrero. Hasta ahí van así, chicas. Ahorita me van a ir entendiendo por qué estoy haciendo así el zapato, ¿ok? Listo. Uno más. Y ya está por aquí. Ahora, chicas, fíjense bien lo que vamos a hacer. Vamos a volver a tomar nuestro café chocolate. Y vamos a cortar un pedazo de esta manera, miren. Un pedazo. Y queremos sacar de esta parte sus botas. Bueno. Para hacer sus botas, yo voy a hacer dos cosas, miren. Según yo, este va a ser mi corte. Pero no me crean hasta el final. Y efectivamente así es, miren. Este es el corte que voy a realizar, ¿sale? Déjenme, por favor, marcarlo por aquí. Porque me quedó perfecto. No es mentira, pero me quedó perfecto. También para esto vamos a usar una perforadora de esas de pinzita. Miren. Y antes de pegar esa parte, vamos a traer nuestra perforadora. Y vamos a hacer tres hoyitos donde van a entrar sus agujetas. Miren, vamos a juntar otra vez nuestros zapatitos. Y vamos a hacer los hoyitos, pero solamente en esta parte alta. En esta parte planita, no en la curva. Es más, miren. Dos. Uy. Tres. Apenas. Apenas. Apenas alcanzó a entrar el tercero. Uno. Dos. Tres. Miren. Solamente en esta parte lleva los hoyitos, ¿ok? Yo se los voy a dejar marcados en los moldes, pero de todas maneras. Y pues, bueno, vamos a cortar por aquí dos lengüetas, ¿sale? Y ahorita van a entender por qué. Bueno. Vamos a hacer lo siguiente, chicas. Vamos a tomar pegamento instantáneo y le vamos a poner a esta parte de la pierna. Y vamos a ubicar nuestra piernita donde queremos que vaya. De este modo. No tiene palito aún, pero sí le vamos a poner. Y bueno, pues lo mismo vamos a hacer con esta otra pierna. Ahí está. ¿Sale? Bueno, una vez que está así, chicas, vamos a tomar estas que van a ser las lengüetas. Y la vamos a colocar. Primero voy a ver hasta dónde. Sí. Voy a hacerle también esta parte redonda de acá. También a esta. Y bueno. Voy a tomar mi lengüeta, chicas, y voy a poner pegamento prácticamente por toda la lengüeta. Un poquito antes de llegar al final. Y la voy a colocar de este modo, miren. De esta manera. Ya vieron, la pegué al zapato y parte de la pierna. Bueno, pues lo mismo vamos a hacer con esta otra lengüeta. Ahí está. Miren. Es lo mismo, ¿ok? Y ahora sí, vamos a tomar primero esta parte. La vamos a poner aquí y vamos a cerrar acá. Miren cómo se va formando nuestra bota. Ya vieron. Y lo que vamos a hacer, chicas. Miren. Ahí está. Es pegar únicamente por esta parte de abajo. Y la vamos a pegar aquí alrededor. Pero primero vamos a ver. Vamos a ponerla sin pegamento. Cuando ustedes crean que ya está en el lugar exacto, fíjense bien, así, sin soltar, metan una gotita de pegamento aquí en esta puntita. Y fijen. Una vez que ustedes ya fijaron esta puntita, ya pueden soltar su zapato, terminar de colocar el pegamento y volver a regresar por aquí. Y ahorita quiero mostrarles cómo quedó perfectamente. Miren. Quedó parejito. ¿Ok? A ver. Dice por aquí, mis buenas noches, Mirna, bendiciones, gracias. Hola, detallitos, osita, Mari Miranda. ¿Cómo estás? ¿Qué están haciendo? Estamos haciendo un Mickey Hipster, chiquita. Y mira, esta es parte de su pantalón. ¿Ok? Recién me uno, buenas noches, detallitos. Andy Meneses, está quedando muy bonito, mis, tengo que ir. Buenas noches, veo la repetición. Claro que sí, Andy, la clase se queda. Mireia Villanueva, muy moderno, muchas gracias, Pati Villagrán. A mí me cuestan los pantalones para formar, pero cuando los hago así quedan súper bien. Ok, chicas, bueno. Veo que no han comentado mucho, los montes cuestan 50 pesos uno o 4 por 100, pero hoy y mañana todos están al 6 por 100, chicas. Entonces, bueno, vamos a dejar hasta ahí esta bota y vamos a hacer ahora esta parte. Lo mismo, chicas. Lo mismo, lo mismo, miren. Está nuestra bota así. Vamos a envolver con esto. Vamos a ver que ya quede bien. Y yo para mí ahí ya está bien. Suelto esta parte, le pongo pegamento y la regreso, chicas. Para que ahí ya no se me mueva, ahora sí suelto mi bota. Pongo pegamento por alrededor. Coloco de nuevo en mi mesa. Y envuelvo así de frente para no tener error. Y miren, ya nos quedó también nuestra botita formada. ¿Sale? Entonces, hasta ahí vamos bien. Vamos a traer otra hoja. Color carne. Y digo otra, aquí están. Porque quiero la parte más larga. Mira. Vamos a ver la regla. Y vamos a cortar dos tiras también en color carne. Pero delgaditas. Lo más delgadito que las puedan cortar sin que se les rompan. Nos tiene animadas. Muchas gracias. No mire cómo es a los lentes. Me fui a bañar. No te preocupes, Vanessa. La clase se queda. Y te mentiría y te engañaría. Si te dijera, ahorita los hacemos de nuevo. Porque solamente me quedaron dos. Y son los que voy a colocar en los moldes. Entonces. Pero si. Si te regresas a la clase. Te vas a dar cuenta. Sale. Miren. Ahí está la bota. Y vamos a empezar a. A este. A ponerle su agujeta. Desde. Pues obviamente. El hoyito más abajo. Esto me cuesta trabajo, chicas. Porque no veo muy bien. Pero. Bueno. El punto, chicas. Es más. Miren. Las rollitas me quedaron muy arriba. Voy a. Voy a hacer otros. Dos rollitos. Para que empiece la bota desde más abajo. Entonces. Miren. Tiene cinco. Ok. Y. Cinco de este lado. Pero mejor que. Mejor que nos sobrara el espacio. Y no que nos faltara. ¿Verdad? Entonces. Vamos a hacer ahora. Esta. Esta botita. Vamos a meter desde el hoyito más chico. Más este. De hasta abajo. Y vamos a tejer. Esta agujeta igualito. Que si fuera nuestro zapato. Miren. Sale. Igualito. Igualito. Que si fuera nuestra bota. Entonces. Vámonos con calma, chicas. A meter. Las dos agujetas. Miren. Una vez que ya aquí metía dos hoyitos. Aquí de frente. Luego con ustedes. Jalo ligeramente. Para que vaya quedando apretadito. ¿Vale? Entonces. Pues nos vamos ahora. Por los otros tres. Estoy batallando. Pero que tal que tengo los lentes en la cabeza. En vez de bajármelos. Que tal chicas. Así. Así vivo yo con esta locura. Aguántenme. Lo tejo. Y les muestro el resultado. Ok. Ya llevamos tres hoyitos. Tejidos. Miren. Y vámonos por un cuarto. Uno más. Uno más de este lado. Ay. Dios santo. Nos falta solo uno, chicas. Miren. Y así es como vamos a ver. Bien padre. ¿Vale? Y ahora por el último. De los hoyitos. Uno por aquí. Y el otro. Por acá. Ahí sí. Disculpenme en esta parte del video, chicas. Pero es que. De verdad. Estoy tan ciega. Miren. Ahora estas. Estas puntitas que nos quedaron. Las vamos a llevar aquí al frente. Una de este lado. Y la otra. Pues la cruzamos de este lado. Y cortamos el exceso. Y quiero que vean. Cómo ha quedado esta botita. Miren. Sale bien hipster. ¿Verdad? Y miren. Ahí es como vamos armando el cuerpo. Miren. Cómo se miran. Qué opinan. Guau. Divino. Qué talento. Y conste que lo estamos haciendo por primera vez. Perfecto, chicas. Este queda un poquito más chaparrito que nuestra Mimi. Porque. Miren. Todavía de hecho. Podemos animarlo. Animarnos. Hacerlo sentado. Yo quisiera doblarle una piernita así. Y la otra así. Miren. Estaría perfecto. ¿No? Cómo ven. Yo creo que sí los hemos sentado. ¿Les parece bien? Miren que ya terminado, chicas. Se va a ver esto genial. Espectacular. Vean. Y con una poste de hipster que no puede con ella. Pero eso sí. Si las hemos parado va a lucir más su mochila y lo que lleva de la chamara. No. Entonces no. No me hagan caso. Olviden a esta Lorenza. Y vamos a hacerlo de pie para que luzca bien, bien bonito todo lo que le pongamos. ¿Sale? Vamos y voy a cortar esta tira de nuevo porque una me quedó más gorda que la otra. Y no. Ok. Ya tenemos nuestra tira. Le vamos a hacer puntita en las... Ahora sí que en las puntitas. Para que no nos cueste trabajo meter por aquí. Vamos a hacer... Acuérdense que tenía tres hoyitos. Y terminamos haciéndole cinco. Miren. ¿Sale? Tenía tres. Y metemos de nuevo nuestra perforadora. Pero pues ustedes sí los van a perforar antes, chicas. Porque yo se los voy a dejar marcado en los moldes. Pero lleva cinco. Para que nuestra bota se vea como la que acabamos de hacer. Bien completa. ¿Ok? Leo comentarios. Qué bonita bota. Sale, amiga. Ok. Vamos a poner por aquí. Y a pasar. Espérenme que aquí no quité el exceso del hoyito. Aquí está. Vamos a pasar de este lado. Y así empezamos. ¿Ok? Bueno. Voy a continuar, chicas. Las dejo tantito. Las dejo tantito para seguir tejiendo esta agujeta. Cómo me encantaría tener unos comentarios por audio, chicas. Que cada quien tome la palabra y escucharlas. Porque siento que estoy aquí metida y no las leo. ¿Pero qué puedo hacer? Parado, dice Carmen. Muy bien, chicas. Y parado para que luzca. Ya si alguien después ya le salió bien. Y quiere ahora reproducirlo. Pero sentado. Pues ya es cosa de cada quien. Pero. Pues siempre cuando están paradas las figuritas. Luce más todo. Todo lo que le pongamos. Sí, chicas. Pues así como él. Así yo había visto una Mimi ayer. Les digo con unos converse y todo. No era la hipster. Era otro tipo de Mimi. Que ya no volví a encontrar. Traía hasta chamarra de mezclilla, chicas. Pero bueno. Pues poco a poco vamos este. Modernizando a los personajes, ¿verdad? A ver. O por lo menos me gustaría tener alguien que me leyera mis comentarios, chicas. Para solamente poder reaccionar a ellas. Miren. Ya acabamos de tejer la botita. Y pues lo mismo, chicas. Miren. Ahí está. ¿Dónde está? Ahí están las dos botitas. Y vamos a cerrarla. Pasando las agujetas por enfrente. A sus lados contrarios. Miren. Una para acá. La otra para acá. Y cortamos las puntas. Ya tenemos, chicas. Nuestras dos botitas. Y vamos a traer dos palitos de estos de banderilla. Dice. ¿Cómo me comunico con ustedes para que hablemos? Aquí está. Miren. Yo, chicas. Les dije. Y no es grosería. Regularmente no contesto muchas llamadas de voz. Porque siempre hay gente en mi casa. Siempre tengo ruido. Y aparte mi oído no es bueno. Aquí ustedes no lo notan. Porque yo nada más hablo. Pero no las escucho. Pero, chicas. Prefiero que me manden audios. Y me los pueda yo poner bien, bien cerquita del oído. Y reproducirlos de nuevo. Si no los entendí. Pero prefiero audios. O mensajes de Whatsapp. Que llamada, chiquitas. Entonces, bueno. Vamos a meter este palito. Y cuando sentamos que ya entró en el unicel. Hasta ahí. Hasta ahí. Y lo mismo con este otro. Ok. Una vez que ya están así, chicas. Vamos a cortarle un centímetro de palito. Que nada más quede un centímetro. Para colocarlo en el cuerpo. Aquí está el cuerpo. Y antes que cualquier cosa. Voy a ponerle pinturita blanca. Porque al cuerpo no le pusimos bueno al pantalón. Miren. Un poquito detalladito por aquí. Para que tenga esa parte como si fuera mezclilla. Y vamos a poner con la misma pistola, chicas. Dos puntitos por aquí. Y les vamos a dejar caer pegamento en silicón. Y a estas partes, chicas. Les vamos a poner pegamento. Y vamos a llevarla hacia el pantalón. Una. Y ahora le ponemos pegamento a esta otra. Y también nos vamos hacia el pantalón. Ahí está, chicas. Voy a esperar ahí para que ya no se me mueva. Qué hermoso esas botas. Gracias, chicas. Y aquí vamos a... A mí me encantaría hacerlo así. Pero no, chicas. Porque pues no lleva esa posición. Vamos a pegar las suelitas de los zapatos. Para de una vez unir los piecitos. Y que ya no se nos muevan. Ahí está. Miren cómo va hasta ahorita. Ya se ve guapísimo. Y todavía no acabamos, chicas. ¿Sale? Muy bonita su creación. La felicito. Trabaja sin moldes. Es muy profesional. Me encantan sus ideas. Muchas gracias, nena. Bueno. Ahora también lleva dos tirantes. También de este color carne, chicas. Lleva dos tirantes. Estos deberán de ir como de medio centímetro. ¿Vale? Y pues es tan sencillo y simple como que... Es que no se le ve el cinturón, chicas. De hecho, aquí abajo, les voy a decir, se le ven estas dos piezas. A ver. Miren, se le ven dos triangulitos así. Aquí abajo no sé si sea como si fueran sus bolsas. Algo así. Y los lleva pegados justo aquí. Lo estoy haciendo como lo estoy viendo en la imagen. Yo creo que es como si se asomara otra camiseta por abajo. Miren. Así. Así lo lleva. Y de aquí, chicas, no lleva... No se le ve la pretina del pantalón, sino a partir de ese triangulito. Es donde lleva los tirantes. Y no lleva ni siquiera un fierrito ni nada. Bueno. Vamos a nosotros a cruzarlos por aquí atrás. Y aunque en el final, chicas, no se va a ver. Porque esto, todo esto lo tapa la ropita que le vamos a poner encima. Pues vamos a cruzarlas por acá. ¿Ok? Miren, parece chavo del ocho hasta ahorita con ese color, ¿verdad? Pero bueno. Vamos a fijarla por aquí. Y cortamos el exceso. Miren, aquí crucé los tirantes. No importa, no se ven. Y hasta ahorita vamos así. ¿Ok? Ahora lleva una chamarrita verde militar. ¿Ok? A ver, verde. No, me voy a traer una hoja completa para no errar. Miren, acá tengo esta que es verde militar de este tono. Precisamente yo creo que por eso está rayadita su playera. Y vamos a cortar lo que va a ser su chamarra. Miren, lleva una chamarra un poquito larga. Vamos a ver. Y más que perfecta. Miren, ahí está. Transvertuos que es ahorita que con palabras bonitas. Me callo, no me vayan a quitar mi video. Y estoy cortando mi molde, chicas. Donde dejé hace rato el corte que hice. Acá está. Llevamoslos. Bueno. Ahí está para la chamarra, chicas. Nada más aquí le voy a hacer una pequeña puntita redonda. En estas partes. Que bueno, pues yo se los voy a dejar marcados tal cual. Y la vamos a poner por aquí. Miren. ¿Ok? Ahí está. Voy a cortar un poquito. Porte los tirantes apenas. Y se le alcanzan a ver, eh. Entonces vamos a colocar la silla que esté en medio. Ponemos pegamento aquí en las bordes. En las orillas. En el perfil de su cuerpo. De esta manera, miren. ¿Sale? Hasta ahí vamos así, chicas. Y ahora voy a tomar otra vez nuestro foamy color chocolate. Y voy a sacar una tira que será la tira de su bolsa. ¿Por qué la voy a sacar ahorita? Porque tengo que colocarla antes de colocarle la bufanda. Entonces antes vamos a cortar. Esta mide medio centímetro. De esta manera. Y la voy a cruzar por aquí, chicas. Miren. Le voy a poner pegamento a esta cinta. Bueno, a esta tira. Y la voy a colocar hacia acá. Así, miren. Que le cruce. Y pues obviamente también. ¡Ay, Dios! Que le cruce por aquí atrás. Y vamos a dejar así estas puntas. Porque todavía no sabemos hasta dónde va a llegar la bolsa. ¿Sale? Vamos a sacar ahora sus mangas. ¿Sale? Y sus mangas. Sus mangas van cortas, chicas. Ya las vi. Porque si se alcanza a asomar su brazo. Miren. Para las mangas vamos a hacer esto. Vámonos. Así. Cortitas. Y vamos a sacar sus brazos. Vamos a sacar los brazos. De color negro. Porque acuérdense que el cuerpo es negro. Y lleva sus guantes blancos. Eso sí no cambia. ¿Ok? Qué lindas botitas. Bellas botas. Y quisiera, amiga, que viviera yo allá contigo. Gracias. Dianis, hermosas. Yairis, muy bonita su creación. Gracias. Fabiola, Virginia, Carmen González, Satsangari. Hola. Jessy, buenas noches, mis ara ramos. Sí, chiquitas. Vamos a hacer ramos. Claro que sí. Una semana de ramitos. Bueno, cuatro ramitos vamos a hacer. Estamos enrollando. Este es el molde para mi brazo. Y estamos enrollando aquí. Vamos a cerrar. Bellísimo, dice Mirta. Gracias. Bueno, vamos a esperar a que quede esto muy bien cerrado. Y haremos lo mismo con este otro. ¿Ok? Bellísimo. Muchas gracias, Mirta. Satsangari. Susan, qué lindo trinleo. ¿Cómo sigue? Regular, chiquillas, pero no me rajo. Edith, Azucena de la Rosa, Olga Lidia, Gileona, Azucena de la Rosa, Trinleo, Rosa Ramírez, Alejandra Pincén. Rosa Ramírez, tú me mandaste un Western. No, no un Western. Un MoneyGram, el de $142 pesos. Y pues hasta lo cobraste el día de hoy porque ¿qué crees? Que no me lo querían pagar porque solamente decía Cinta María Guzmán y no tenía el Zabala. Entonces, para las chicas que me hagan envíos, ya lo cobré, o sea, ya no hubo problema, pero no me lo querían pagar por eso. Pero para las chicas que sean de las que me depositan por MoneyGram o Paypal, siempre pongan mis dos apellidos, que son Guzmán Zabala. Estoy haciendo un corte aquí en diagonal al principio de cada brazo y lo vamos a pegar, chicas, aquí a lo verde. Miren, obviamente con esta diagonal, así, hacia afuera. Y bueno, pues aquí cerramos nuestro primer bracito, justo ahí. Y nos vamos a cerrar el otro, bueno, a pegar el otro. ¿Sale? Miren. Vamos a cerrar también por aquí este y ahorita continuamos. Le vamos a hacer, chicas, un doblecito a esas mangas. Para eso vamos a cortar una tira de un centímetro y se las vamos a colocar aquí hasta abajo. ¿Sale? Miren, ahí está. Ponemos y damos vuelta para que su manga quede así. ¿Ok? Y pues bueno, lo mismo haremos con este otro brazo. Esta no era. Ahí está. Vamos a ponerle más pegamento. Buenas noches, ¿eh? Sí, Rosita Ramírez, buenas noches. Te leo, salzangar y compartido. Gracias, Lesslie. Eli Berrios, desde Michoacán. Lilia Maldonado, presente. Hola. Sonia Eli, Lizeth del Carmen. Ana Torrentera. ¿Cuánto da el mayoreo de ramos, chicas? Fíjense que nunca he vendido un mayoreo, un ramo a mayoreo. Nunca, nunca he vendido un ramo a mayoreo. Pero yo vendo mis ramos en 250. Bueno, ese fue mi precio del año pasado. Vamos a poner pegamento, chicas. Por aquí, justo donde está, está, este foamy aquí rodeando. Y vamos a llevarlo para acá, chicas. Primero uno. Y ya que nos pegue, ahorita pegamos el otro. ¡Holi! Ahí está otro. Y también lo llevamos para acá. ¿Ok? Bueno, fíjense lo que voy a hacer. Aquí voy a hacer un corte diagonal, nada más. Porque como por aquí va a pasar la bufanda, no quiero que tenga problemas. ¿Sale? Vamos a poner la bufanda de color lila también. ¿Ok? Vamos a traer nuestro foamy lila que ya teníamos por aquí, que nos sobró. ¿Sale? Y vamos a usar esta parte, chicas. Esta parte que es la parte ancha de mi hoja. Miren. ¿Sale? Fíjense bien lo que voy a hacer. Déjenme quitar todo mi basurero. Siempre, según yo empiezo, con mucha orden. Y termino con un tianguis increíble. Ahí está. Vamos a llevarla al calor. Y vamos a preparar aquí nuestro, nuestro video. Les aviso, chicas, que mañana vamos a estar estrenando, si Dios permite, un tapete. Mi cuñado me hizo favor de regalarme, bueno, de pedirme un tapete y regalármelo. Miren, ahí está. Ya está calientita. Y aquí mismo la plizo, chicas. Miren. Aprovechando el vidrio, sirve que se enfría esta pieza, pero que se enfría así plizadita. Entonces, mi cuñado me hizo favor de pedirme un tapete de corte. Ya saben, color rosa, obviamente. Porque ya mi vidrio ya está muy feo. Aunque ustedes no lo ven ahí. Ya está mucho, muy marcado. Y aunque es vidrio, ya se ve. Y aparte se le sienten las plastas como de pegamento. Que ni con el cúter he podido quitar. Chicas, miren. Si yo le paso, saco y saco rebabitas a cada rato. Entonces, pues bueno. Entonces, ya tenemos esta parte así, chicas. Y lo que yo voy a hacer es que él lleva como una, se llama pashmina. Y la lleva así como nada más como media colgadita. Miren, ¿cierto? Así es como la llevo. Entonces, pues bueno. Voy a empezar poniendo pegamento por aquí. Por su hombro. Voy a fijar ahí esta, esta, este pashmina. Y le voy a ir poniendo pegamento aquí por donde quiera yo que pase. Por eso pegamos antes esta tira café. ¿Ok? Bueno. Ahí está. Y ahora vámonos por aquí. Miren. Y cerramos aquí atrás. Ahí está. Vamos a cortar acá, chicas. De una vez. Para de una vez poner pegamento donde se tenga que poner el chiste es que quede aquí unida. ¿Sale? Entonces, pues sí. Ojalá que de verdad mañana llegue Mercado Libre. Decía que mañana llegaba. Aparte, les voy a decir una cosa. Tengo un admirador de mis muñecas. Y es precisamente él. Siempre que viene me echa unas porras increíbles. Ahí está. Le voy a dar un poquito de calor solamente a la parte morada. Para poder todavía corrugar un poquito más. Y que esto se vea así, chicas. Miren. De este modo. ¿Cómo ven? ¿Cómo lo ven? Buenas noches, James Mesa, Marisol Pérez. Hola, Guille Romero. ¿Cómo estás? Desde Tlaxcala. Rocío. JJ. Hola, Trin Leo. Leti, buen rostro. Qué bonito. Saludos desde Ensenada. Muy bien. Norma Arteaga. ¿Cómo estás? ¿Con qué facilidad hace todo? Vanesa Plaza. Rosa Ramírez. Me sorprendió que me avisaron que ya había recibido el dinero. Dije, ¿cuál dinero? Sí, chiquita. Es que hasta hoy pude. No pude antes. Les di muchas vueltas. Ivonne Ferrusca. Buenas noches, James Mesa. China Fiorella. Fernanda Granado. Sabe Fénix. Trin Leo. Claudia Ramírez. Fanny Rivera. Leslie Benítez. Fanny Rivera. Usted lo hace ver tan sencillo. Gracias, JJ. Fanny. Susan. Eres muy bendecida. Sí, chicas. Sí, la verdad es que sí. Miren. ¿Qué tal? ¿Qué tal este guapetón? A ver. Voy a colocar pegamento, chicas. De una vez de este. Que es el pegamento instantáneo. Y voy a ver de frente mi muñequito. Para pegar correctamente la cara. Que quede bien, bien centradito. Y miren. Miren cómo es que vamos, chicas. Algo bien diferente, pero bien hermoso. Ya somos varias viéndola, pero casi nadie nos comparte para que conozcan su trabajo. Bueno, chicas. Pues ayúdenme a compartir. Ustedes que están aquí. Se los agradecería mucho para que lleguemos a más personitas y se nos integren. Así es como vamos, chicas. La verdad es que me acabo de enamorar de esto. Y bueno, vamos a hacer ahora sus brazos, sus manos. Y bueno, vamos a marcar por aquí. Bueno, yo voy a cortar los guantecitos. Y ahorita hacemos el resto, ¿sale? Bueno, ayer a la Mimi, chicas, no le puse esto, pero estas sí se las vamos a poner. Son simplemente dos rayitas así medio curvas que lleva al frente de sus guantecitos. Así. Acuérdense que Mickey nada más nos lleva, este, vamos a cortarle un poquito. Nada más lleva cuatro deditos, ¿sale? Vamos a colocar, pero que estas marquitas queden hacia afuera de este modo, ¿sale? Uno y por aquí el otro. Sí, chicas, no saben cómo me siento bendecida, pero también, pues, este, siempre trato de corresponder de alguna manera. Y, por ejemplo, hablando de él, que es hermano de Don Pedro, chicas, pues, él no viene muy seguido, pero cuando viene, pues, tratamos de consentirlo, este, de que se sienta a gusto y de que cuando se vaya, pues, se vaya con un buen sabor de boca de la visita, ¿verdad? Ahí está, chicas. Esta tira, esta tira tiene siete milímetros más o menos de ancho y, pues, con esa vamos a enrollar la muñeca del bracito. Miren, para que nos quede al final así, ¿ok? Bueno, es un, es un, este, Mickey raro porque tiene su cabeza, su cara blanca, chicas, pero, pues, así es, así es este modelo. Ahí está. Miren, ¿sale? Hasta este momento vamos así, déjenme ver qué más le falta. Y, pues, bueno, hasta aquí parece que no, que no le hace falta. Ah, ya sé que le hace falta, miren. Aquí abajo él lleva su pantalón doblado. Entonces lleva un color más clarito aquí y, en este caso, yo le voy a meter gris. Miren, fíjense bien, ahorita cómo va a cambiar esa parte de la botita y del pantalón. ¿Sale? Bueno, antes de hacerlo, antes de hacerlo, voy a tomar mi pincel con el que cepillé con blanco y voy a tratar de cepillar un poquito esta tira, miren. De ponerle, bueno, que se vea más blanquísica que gris. Ahí está. ¿Sale? Ya está ahí, ya está ahí. Y ahora, buenas noches, mis llegando de diez, maestra. Muchas gracias, Elizabeth Granillo. Desde Tijuana. ¿Regalará los moldes? No, nena, es una clase de paga y estamos de oferta. Tenemos seis moldes por cien pesos. Hola, buenas noches, saludos desde El Salvador. Hola, Alfaro Jaimes. Sonia Carrillo, Corazón Pequeño. Fabiola, Marta Yepes. Dice, me gustan tus muñecos, es la primera vez que te veo. Saludos y te comparto. Gracias, Marta Yepes. Bienvenida y ojalá y te guste nuestra página, Cinti y sus Fofuchas. Nuestro canal en YouTube, Las Fofuchas de Cinti, así como se está escrito aquí atrás, para que nos vayas a seguir. Muchas gracias, chiquita. Cárdenas Yuli, Giselle Zanabria. Desde Costa Rica, JJ. Leslie Karen, Norma Arteaga. Maricris Cabarroca. Oralia Guadalupe, desde California. Primera vez que veo sus videos. Muchas gracias, ojalá te gusten. Le Ortega, buenas noches, estoy presente, bienvenida. JJ, Judit Morales. China, Florela. Ay, dice, ya me enamoré de este proyecto. Rosa Ramírez. Trilleo, Elizabeth Granillo. Gabriela, la hormiga Galicia. Susana. Kika Saorola, mija, te ves mejor. Me siento mejor, chiquilla. Me siento mejor, Kikita. Muchas gracias. Margarita Guerra. Tiene manos mágicas. Todo hace muy bonito. Gracias. Creativa Coraline. Coraline. Es la primera vez que la veo y me encantó tu trabajo. Chicas, pues acompáñenme con un me gusta en mi página. Mi página es en esta donde están viendo mi video. Y se llama Sinti y sus fofuchos, ¿sale? Ahí está ya mi tira, chicas. ¿Sale? Y lo que voy a hacer es colocarla aquí. Se puede decir que al final del pantalón, al principio de la bota. Y esto es importante para que también no pierda su estilo hipster. ¿Sale? Bueno, entonces vamos a pegarla por aquí. Y se supone que esto es la parte baja de su pantalón. Como cuando nosotros nos doblamos la mezclilla. Así, chicas. Miren cómo se ve con esa orilla y sin esa orilla. Claro que cambia, le da otra vista. Y pues, bueno. Ya estamos a punto de terminar por lo menos la pieza. Estamos a 10.53. Ya son dos horas, chicas. Me voy a apurar para terminarle de hacer su maletita. Y rápido lo montamos en una basecita, ¿ok? Ahí está, chicas. ¿Sale? Bueno. Vamos rápido a la imagen para ver su mochila. Y su mochila nos dice que va en color camel, chicas. Color camel. Este café como camelito. Miren. Yo creo que con eso va a ser suficiente. Y fíjense bien cómo vamos a hacer esta mochilita, ¿ok? Voy a cortar una tira larga. Pero a la vez delgada. Más o menos como del grueso de una regla. Y va a ser de esta manera. Miren. Lo primero que voy a hacer es poner silicón en esta primera parte. Y voy a doblar. ¿Sale? Ahora voy a volver a poner silicón. Y voy a volver a doblar. El chiste es engrosar este foamy, chicas. Y lo voy a hacer una vez más. Miren. Ahí está. Quiero así. Ahorita vamos a tapar estas orillitas. Quiero así. Y lo que voy a hacer yo acá es cortar su tapita de esta manera. Redonda. Miren. Para lograr que cierre de esta manera. Miren. Ahí está gordita. ¿Sale? Entonces no olviden que yo les voy a dejar el molde de la tira. Y ustedes irán doblando. ¿Ok? Miren. Hasta ahí va así. Ahora con este mismo color que tenemos. Que es del mismo que hicimos la maletita. Vamos a cortar dos partes ovaladas. Que también les voy a dejar marcado para que sepan más o menos el alto de la mochilita. Miren. Y se las vamos a colocar aquí a los lados para que se vea bien terminada. ¿Ok? Vamos a tomar pegamento instantáneo. Y vamos a poner por aquí, chicas. Y aquí justamente es donde vamos a poner esta tirita. Esta tirita, chicas. Miren. Miren cómo se ve ahí así. Y acá todavía no. Miren. ¿Sale? Y lo mismo pues haremos en esta parte. Vamos a traer esta pieza. Se la colocamos y pegamos. Una vez que ya está así, chicas. Nuestra mochilita. Vamos a tomar una pequeña partecita. De este color que es el mismo color que lleva la correa. ¿Ok? Y vamos a colocar así. Miren. Vamos a poner aquí en medio una rayita de pegamento. Y ahí es donde vamos a colocar precisamente esta tirita, pero más cortita. Miren. Así. ¿Ok? Y ya nada más, para terminar esta mochilita, traemos un poquito de dorado o plateado, lo que tengamos por ahí. Y vamos a cortar otra tirita para que funja como su brochecito. Miren. Vamos a poner una rayita acostada aquí. Ponemos esta rayita que va a ser su broche. Y cortamos el exceso. La única idea es que esta tira dorada o plateada, del color que tengan, ya la manché. Espérenme, espérenme, déjenme traigo una toallita húmeda, porque como tenía pintura blanca en las manos, chicas, ya ando aquí regando el atole. Miren. Ahí está. Le quedó un poquito la mancha, pero es leve. El chiste es que esa tirita dorada rodee esta parte para que funja como su broche. Y ahora sí, vamos a traer nuestro Mickey. Vamos a ubicar aquí esta bolsita. Fíjense bien, ¿eh? Yo la voy a pegar al final de su saco o de su gabardina. Ahí la voy a pegar. ¿Sale? Y entonces voy a aprovechar que ahí está, ya esta correa y corto. Y se la pego aquí en la orilla. Ahí está. Miren, ya pegué esta parte. Ahora vamos a voltear nuestro Mickey y vamos a hacer lo mismo con esta parte, ¿ok? Vamos a colocar pegamento y vamos a llevar para allá esta tira. De esta manera, chicas. Y pues, bueno, miren. Vean nada más. Ahora, ¿qué voy a hacer? ¡Ay, Dios! ¿Qué voy a hacer, chicas? Para convertir a este muñequito en un proyecto de 14 de febrero. Bueno. Estoy pegando aquí para que se enderece su cabeza, ¿sale? Y aparte quiero estas orejas bien paraditas. Les voy a dar tantito calor para que se queden hacia atrás y no hacia adelante. Ahí está, miren. Le voy a poner unos globos en la mano. ¿Les parece bien? O le ponemos un ramo de flores. También bien podría ser, ¿verdad? Yo creo que sí. Fíjense bien lo que vamos a hacer para no batallar porque son flores muy pequeñas. Yo tengo por aquí esta bolsita, chicas, miren. Y tengo hasta, miren, tengo ramitos de flores de diferentes formas y tamaños, miren. Y, miren, tengo verdes, tengo rosas más claritas, tengo unas duraznos. Yo voy a usar esto, que es el rosa. Ya saben que ustedes, que ese color iba yo a escoger al final. Y, pues, sí, chicas. Lo que yo voy a hacer es aprovechar que tengo este ramito. Así los venden así tal cual, chicas. Este ramito me costó 5 pesos en Arterama, chicas. Entonces, yo no le voy a modificar absolutamente nada. Solamente le vamos a hacer un papelito. Vamos a tomar foamy en color blanco para hacer un conito. ¿Dónde está? Ah, se cayó. La tijera, eso que se oyó, fue la tijera que cayó. Ok, miren, voy a hacer esto para hacer su conito. Vean, voy a envolver de esta manera para lograr un conito para mis flores. ¿Ya vieron? Entonces, primero voy a cerrar el cono y ahorita acomodamos las flores, ok. Wow. Chicas, muchas gracias. Somos 454. Muchas gracias, Yolanda, Creativa, Mariana. Veré nuevo el video porque llegue tarde. Claro que sí. Gina Jiménez, Imelda Vásquez, desde Ecuador. Gloria Pérez, hermoso Miki, Imelda, JJ. Yo quiero hacer todos sus proyectos, profe. Me gustan todos bonitos. Ya me emocioné. Muchas gracias, chiquitilla. Ok. Ya tenemos por aquí el cono, miren. Y vamos a meter aquí nuestras flores. Vean. Vamos a ir acomodándolas para que se vean de esta manera. ¿Sale? Entonces, yo que ya las tengo ahí, podemos hacer el cono así o también podemos hacer el cono así. Miren. De esta manera, ponemos aquí nuestras flores y rodeamos. Que yo creo que así quedó mejor. Sí, ¿verdad? Así queda mejor. Está precioso. Tiene manos mágicas. Gracias, chiquita. A ver, vamos a cortar por aquí. Y lo que yo voy a hacer, chicas, es poner un poco de silicón aquí y fijar ahí mi ramo. ¿Sale? Ahí está. Vamos a esperar a que pegue mientras ponemos otro silicón. Por mí no hay problema que se tarda. A mí me encantan ver sus videos. Gracias, chicas. Zona de la cruz. El Mickey está en promo o de combo de 4%. Sí, sí entra en la promo. ¿Sale? Entonces, miren. Ahí está. Está colocado. Ahí ya se despegó. Colocado de manera diagonal. ¿Sale? Así. ¿Ok? Miren. Y bueno, vamos a traer esta punta para acá, chicas. Y esta otra punta para acá. Y aquí es donde vamos a cerrar nuestro cono. ¿Ok? Y todavía no terminamos, chicas. Le vamos a hacer un moñito muy rapidito. Vamos a abrir estas flores para que abarquen toda esta parte. Y vamos a traer, pues ya que estamos haciéndolo en rosa, vamos a traer un listón en color fuchsia, que es una tira cortada de esta parte. Y vamos a empezar por colocarla por aquí. Miren, nada más vamos a cruzar esta tira así de sencillo y fácil. Le vamos a dar la vuelta así, de esta manera. Cortamos. ¿Listo? Y chicas, yo tengo una perforadora que nos hace el corte de un moño. Si no la tienes, no te preocupes. Yo te voy a dejar este moño marcadito en los moldes. ¿Para qué? Para que tú lo puedas cortar. Marcar en tu foamy y cortar y llevarlo a esta manera. No es una pieza difícil. Pero miren, ahí está. Ahí está nuestro moño. Y aquí está nuestro. Entonces, para que no le tape la mochila, lo vamos a poner de este lado. Miren qué hermoso se mira. ¿Sale? Bueno, vamos a poner pegamento aquí en la manga, en el puñito y en la mano. Y vamos a pegarle ahí el ramo. Y, pues bueno, para dejarlo fijadito por aquí, chicas, vamos a pegarlo aquí al saquito. ¿Ok? Quiero que vean este resultado, chicas. Miren. ¿Sale? Si ustedes quieren doblar, podemos doblar la manita hacia adelante y hacerlo más de cerca. Sí, yo creo que sí. Para que le luzca mejor, vamos a doblar la manita y a pegar aquí. Miren, aquí puse pegamento. Aquí en lo verde. Y vamos a doblar la manita un poco para que ahí quede este ramo. Se ve bien bonito, chicas. Vean. Vean nada más. ¿Qué les parece? Órale, mis, qué inteligencia la de ustedes. Me encanta verla. Gracias, Carmen Albán. Buenas noches. Bienvenida. Ahí está, chicas. Y, pues bueno, como yo les había dicho aquí parado, pues ya sería mucho. Aunque no se ve mal, chicas. Que pueden regalar. Yo creo que sí, ¿verdad? Se ve bien bonito. Yo creo que sí vamos a hacer eso, chicas. Entonces, vamos a tomar este botecito. Vamos a traer pegamento en silicón. Le vamos a dejar caer bastante aquí en los pisitos. Y lo vamos a poner en esa cajita. Y vamos a ponerle unos brillitos a la cajita. ¿Sale? Esta cajita tiene aquí que se ve que es la parte de atrás, que es la unión. Y vamos a poner por aquí este mickey. Miren. ¿Sale? Y aunque se sigue viendo con la carita hacia abajo, ahorita la vamos a acomodar. Porque no lo quiero con la carita hacia abajo. Sin embargo, esta carita está echada hacia abajo y no la quiero así, ¿ok? Voy a seguir aquí un poquito de tiempo. A ver si se alcanza a enderezar. Y va de regreso, chicas. Va de regreso. Anda bien rebelde. Pero miren qué tal quedó. Ese mickey está quedando precioso. Pues ya quedó, chicas. Miren. Voy a traer como el día de ayer las piedritas que tengo para pegar. Que muchas me las ha mandado mi amiguita Mari. Le agradezco. Y miren. Vamos a traerlas por aquí. Para decorar nuestra lata de manera muy sencilla. Así. Sin más ni más, chicas. Pueden hacerlo en una lata. Pueden hacerlo en una caja de madera. En una caja de cartón. Y pues, bueno. Obviamente que este regalito pues va a ser para una damita, ¿verdad? No. Es que si le pongo de colores no me va a gustar. Pero, miren. Aquí tengo estas que son de colores. Y lo que yo voy a hacer es cortar una tira de aquí. Voy a ver mi tapita. Y voy a decorar únicamente la tapa. Ahí está. Miren. Hasta ahí va así. Bien bonita. Y aquí, chicas. Tengo algunas mariposas. Solamente voy a poner tres mariposas decorando esta cajita. Porque de parte están bien bonitas, bien finitas. Y digo que se van a ver divinas. A ver. Vamos a poner una aquí en medio. Miren. Y dos a un lado y punto. Porque tampoco la voy a cargar de mariposas. Así como volando una por acá. Y la otra del otro lado. Y con esto, chicas. Estaríamos terminando nuestro segundo proyecto. De este cuartito. Ahí está. Miren. Así de sencillo. Ya en la cajita, ustedes la pueden decorar a su gusto. Pero yo creo que quedó divino. A ver. Empiezo a leer comentarios, chicas. Y ustedes me dicen qué les pareció. Los moldes hasta mañana en la tarde, chicas. Porque ahorita voy a trabajar. Ana Palomares. Coco Paz. Marta Ponte. Me encanta. Hermoso. Gracias. Yade Arriola. Bellísimo. Yo lo quiero. Gracias. Norma Arteaga. JJ. Sandy Rosas. Mireya Villanera. Rosa Ramírez. Carolina Chagoya. Liz Marley. Miss. ¿Cuánto mide? Ok. Vamos a ver las dos medidas. Tanto solo. Como con la cajita. Ok. Solo que ya saben que yo aquí todo pierdo. Entonces, aguanten. Miren. Acá tengo una regla. Que no es la que estaba usando. Pero bueno. Completo, chicas. Con sus orejas. Con sus orejas mide 30, 38 centímetros. Completo. Con la caja. Y él solito, chicas. Está midiendo hasta su oreja 28 centímetros. Ok. Solito 28. Y con, con su, este, caja 30 y 8. Sí, dije 38. Sí, 38. Sí, porque son, pues sí, exactamente. Sí, miren. 10 centímetros de la cajita. Ok. Bello. Muchas gracias, Elia. Los lentes. ¿Cómo los hiciste? Amiguita, mira. Te invito a que te regreses al final. Regreses el video y lo veas. Porque, pues sí, este. Pues sí, está larguito de explicar. Pero muy fácil, eh. Le faltó el palito porque pesa la cabeza. No, es que desde la, desde entrada no la pegué derecha, chicas. No la pegué derecha. Ok. Ok, felicitaciones, amiga. Gracias. Luz, Elena. América Ramos. Mari Miranda. Jennifer Sosa. Judith Morales. Imelda Vázquez. Rayito Rodríguez. Yo lo quiero. Abrego. Claudia. Qué hermoso. Quedó. Me encantan sus trabajos. Gracias, chiquillas. Liz Marley. Super divino. Mil gracias. Zelda Gutiérrez. Corazón Pequeño. Marisol Díaz. Rebeca Cruz. Gloria González. Edith Zamora. Muy bonito, dice por aquí. Carmen Albán. Gigi Jiménez. María Elena. Rosa Estela. Fofu Picasso. Rosy Amirjos. Creativa Caroline. Quedó precioso. Gracias, hermoso. Elda Gutiérrez. Margarita Guerra. Carmen Martínez. Me encantó. María Elena. Muy hermoso. Patito. Pepe Velásquez. Natalia Juárez. Quedó súper hermoso. Me encantó. Gracias, María Teresa. Ian. Súper hermoso. Rosa Ramírez. Como siempre enamorada. Gracias, chicas. Norma Elizabeth. Pati Muñoz. More Mendoza. Gabriela La Hormiga García. Lore Arenas. Me encantó. Qué número de inicial en su cabeza. Esfera del número 6. Circunferencia. 22 centímetros. Juaneli. Juanel. Juanalemi. Juanalemi. Ivonne Ferrusca. María Teresa. Pati Pérez. ¿Dónde puedo conseguir los moldes? Por favor. Pati Pérez. Mándame un mensaje. Mira. Ay, ay Dios. Ahí está mi número de teléfono. 22 26 63 49 64. O un inbox chiquita. Ahí puedes localizarme y te mando informes sin compromiso. Betty Carlón. Miss. No me gusta ser a Mickey. Pero de este me enamoré. Gracias. Julia Ramos. Quedó hermoso. Ari Valora. Quedó hermoso. Miss. Quisiera ser como usted de grande. Yo la admiro. Gracias chiquita. Pepe Velázquez. Liz Marley. Coloca los dos juntos. Son divinos. Pues diferentes estilos chicas. Diferentes estilos completamente. Pero. Pues ahí está. No sé. No sé ustedes qué piensen. Si crean que ya sea mucho. Pero si no mañana la podemos volver a hacer a ella. Pero en hipster. Para que tenga a su pareja. No sé ustedes qué piensan. Y claro. Tengo que conseguir otra cajita. Sí. Pero. Si ustedes me votan 10 en este momento. Que sí. Nada más con la palabra sí. Mañana la hacemos en hipster. ¿Sale? Y aquí pues finalmente puede ser otro proyecto. Que no nada más para 14 de febrero. Chicas. Lo podemos usar. Para cualquier día del año. A cualquier personita que nos pida una Mimi. Tenemos este proyecto que ofrecerle. Simplemente. Hoy encontré este. Y me encantó. Pero también ya encontré a la niña. Me muestra a Mimi y a Miki. Los dos juntos. Porfis. Ahí están chicas. Totalmente distintos. Pero podemos hacerle su pareja. Quedó hermoso. Súper hermoso. Gracias. Yo lo quiero. Tiene a la pequeña Lulú. No nena. Es muy bonito. Rosa Estela. Bonito. Qué bonito le quedó. Muchas gracias. Bello. Bello. Hermoso. Teresita Izquierdo. Le quedó hermoso. Diosito la bendiga. Súper tierno. Muchas gracias chiquitas. Me encantó. Estoy en Cholula. El y Aria. Somos vecinitas. Ariana Mora. Vanessa. Lindo. Mis Tania. Súper bonito todo lo que haces. Bon. Mari Cruz. Rocío Rezaba. Desde ahorita la seguiré. Muy lindo su trabajo. Muchas gracias Rocío Rebasa. Y no olvides visitarnos en el canal de YouTube. Las Fofuchas de Sinti. Donde encontrarás 201 videos hasta el día de hoy. Todos disponibles para ti. Orreda Guadalupe. Gracias. María Teresa. Teresita Izquierdo. Vanessa Zamora. Lourdes Fernández. Rosy Nepomoceno. Dice por aquí. Nadie puso que sí creo. Entonces dice aquí sí. Muy bonito los dos. Quedó muy bonito. Es la versión como cuando presentaban en blanco y negro. Así es. Sí. Dice por aquí otros dos. Llevan sí. Es la primera vez que la veo. Me quedo muy satisfecha. No me arrepiento de la desvelada. Gracias chiquita. Ojalá y nos sigas. Ahora sí que nos sigas siguiendo. ¿Sale? Hay de Horta. Quedó muy hermoso. Están fabulosos. La magia existe en usted. Gracias. Sandra preciosa. Ruby Silva. Me encanta. Esta es la primera vez que te veo. Ruby. Síguenos en la página. Cinti y sus fofuchas. Sí. Sí. Dice sí a Cerota. Sí. 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 Ahí ya llegaron los sí. Hacemos. Yo la quiero una mimi. Ok chicas. Bueno. Mañana. Mañana las veo con la clase de mimi hipster. Muchas mimis. Muchas mimis. Pero para ser la pareja completa. Y la puedan ofrecer a sus clientes en esta versión. ¿Sale? Pues ahí está chicas. Las dejo con Miki. Muchas gracias. Gracias Sergio García. Yeddy Gaitán. María Teresa. Ari Ábalos. Judit Morales. Ana Ruiz. Imelda. Yo eché el ojo. Yo le eché el ojo a cuatro. Que ella y Imelda. Son seis por cien hoy y mañana chicas. Seis por cien. Y el día lunes ya estaremos a primera hora con el cuatro por cien de nuevo. Que aún así es muy barato chicas. Lulu Martínez. Hilda Ibarra. Yegi Jiménez. Carmen González. Judit Morales. María Elena Briseño. Carmelita Magaña. JJ. Teresita. Imelda. María Elena. Ari Valora. Betty Carlón. Judit Morales. Cárdenas Yuli. Irma Cepeda. Liz Marley. Simis. Hacer a la mini de nuevo. No me canso de verla. Muchas gracias. Lastima no tener dinero para comprarte moldes. Me quedé sin empleo pero lucharé para comprarlos. Muchas gracias chicas. Muchas, muchas gracias. Gracias por acompañarme. A ver, ya se me fue la transmisión. A ver, espérenme. ¿Qué fue lo que pasó por aquí? Chirriones. Ya se me fue el WhatsApp aquí en la computadora, chicas. Pero bueno, de todas maneras, me despido de todos ustedes. Ya no alcancé a terminar de leer sus comentarios. A ver, ¿qué es lo que pasó aquí? Déjenme ver. Ya regresó mi Face. Los dos justos. Muy hermosos. Muchas gracias. Excelente proyecto. Simis, por favor. A ver, ¿qué es lo que pasó aquí? Déjenme ver. Ya regresó mi Face. Ok. 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 Bueno. Ahí está, chicas, me voy, ahora sí, me retiro, espero de nuevo que este trabajo les haya gustado, nos vemos el día de mañana con su parejita de ella, de él, para que tengamos a nuestros dos mikis en hipster, ¿sale? Bonito proyecto, no para el 14 de febrero, para cualquier temporada del año, yo les aseguro que va a gustar, ¿sale? Muchas gracias, chicas, excelente noche, buenas noches a todas, descansen, nos vemos mañana y un saludo a todas las que llegaron, bienvenidas a las nuevas y pues las invito a que permanezcan en nuestra página, Sinti y Susbofucha, le den me gusta para que les avisemos de los nuevos videos, muchas gracias, chicas, llegamos casi a los 500, de nuevo, muchas, muchas gracias, nos vemos mañana, estoy a sus órdenes, voy a estar trabajando hasta las 3 o 4, bye.